Bueno pues ahí está la defensiva del equipo de Águilas Blancas y con esa nueva primera oportunidad el equipo de Cheyennes está llegando prácticamente ya a medio campo están en la yarda número 49, vendrá segunda oportunidad Ya sobre la línea de scrimmage el equipo de Cheyennes abriendo trips por el lado derecho 3 de formación shotgun, parece que la va a hacer personal, otra vez la optativa esta vez con el número 3, se encuentra un hueco, lo explota y va a conseguir unas 3, 4 yardas Ahí llegó rápidamente Héctor Hernández a la defensiva a cortar el carril por donde intentaba el jugador de Cheyennes avanzar como dices Alex, ya voló un pañuelo Y parece ser en contra de Cheyennes, ahí están Número 14, 10 yardas de castigo, primer, repite el down El primer castigo del partido va en contra del número 14 de Cheyennes, Fernando García Así que el primer castigo van a ser 10 yardas para atrás Es otro de las asignaturas que tiene que tener mucho cuidado Cheyennes en este encuentro Sin duda, había empezado muy bien esta serie ofensiva con un acarreo de optativa por el lado derecho En esta ocasión un castigo, en una misma optativa vendrá a segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar Viene la presión, le van a caer al coreback, cuidado, viene por atrás Alcanza Zafarte, sigue avanzando, consume yardas, se puede escapar Sigue moviendo las piernas, va la yarda 25, ya salió del terreno de juego Así lo indican los oficiales, gran acarreo por parte de Edgar Rodríguez Alvarado El coreback del equipo de Cheyennes También un gran bloqueo de Emilio Alvarado, ahí que logró abrirle un carril Sin embargo, hay otro pañuelo, segundo castigo consecutivo para Cheyennes Que van para atrás otra vez, así que esto no va a contar Y había sido una gran jugada por parte del coreback Llegando hasta prácticamente la yarda 25 ya de territorio de las Águilas Blancas Nuevamente los castigos y es algo que... 15 yardas de castigo, repite el down Antes de empezar el partido, cuando estábamos en el terreno de juego Escuchamos a los jugadores de Cheyennes decir, sin castigos, sin castigos Y bueno, lamentablemente para ellos, pues ya llevan dos, apenas en su primera serie ofensiva Sí, se están disparando en el pie porque van a ser prácticamente 30 yardas Poco más de 30 yardas lo que van a tener que conseguir en esta segunda oportunidad Luce complicado para el equipo de Cheyennes después de haber empezado muy bien su serie ofensiva Muchas veces lo que pasa en el inicio de los partidos, los nervios El timing, lo que vas tomando, el tiempo de las jugadas, en fin Y focaliza mal la intensidad porque al final de cuentas vimos que llegaron muy motivados Cheyennes Están focalizando mal esa intensidad y llevan dos castigos de manera consecutiva Abriendo ahora Trips por el lado izquierdo, entregando a su corredor, se abre un hueco Explota, sigue moviendo las piernas Gran trabajo por parte de la línea ofensiva, sigue hacia adelante Y va a llegar más o menos a la altura de la yarda número 38 Recuperando alguna de las yardas perdidas en los dos castigos anteriores Buena carrera, ahí vemos la repetición precisamente Como se escapa ese número 6, Ángel Lira Que tiene la oportunidad de descontar yardas Sin embargo todavía están lejos del primero y 10, será tercera oportunidad Tercera oportunidad y son 16 yardas por avanzar Luce complicado pero vamos a ver Mariscal de campo, hace el engaño, suelta el pase Tiene un hombre y es incompleto Estaba buscando a su receptor el número 88, Emilio Alvarado Sánchez Pero había una doble cobertura Buen trabajo por parte del perímetro de Águilas Blancas Todo el tiempo haciendo un buen trabajo Así que vendrá cuarta oportunidad y a despejar el equipo local Estaba Axel Álvarez y Edgar Yael García Los dos hombres de las Águilas Blancas Que estaban pendientes ahí en el perímetro Buscaron la trayectoria larga precisamente con este número 88 Emilio Alvarado sin embargo no rindió frutos la jugada Cuarta oportunidad, había penetración de la defensiva de Águilas Blancas El fielder hace un buen trabajo, se queda con ese balón Pero mejor aún el trabajo de este número 43 José María García Guerrero Haciendo una cobertura en equipos especiales Espectacular, hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver de qué se trata Vamos a ver la repetición, el momento en el que recibe precisamente el balón Emilio, el campeonato y legal, 10 yardas En contra de Águilas Así que se van para atrás, va a ser una primera oportunidad complicada para el equipo del casco de Santo Tomás Ahí está la repetición, la patada y el momento en el que recibe Parecía que tenía una buena oportunidad Pero pues viene ese castigo y de inmediato aparte llegaron a complicarle las cosas Hace ese número 43, José María García Que evitó que avanzan el jugador de Águilas Blancas Se nota que es el primer juego de temporada Muchos castigos hasta el momento en este primer cuarto Viene el ataque ahora del equipo de Águilas Blancas Doble gemelos en la formación Israel entrega el balón por el centro La defensiva del equipo de Chellines Se cierra un avance de 3 yardas a lo mucho para el equipo de Águilas Blancas Hasta el momento Águilas Blancas tratando de hacer los ajustes correspondientes Es su primera oportunidad corriendo por el centro Vendrá segunda oportunidad y son 7 yardas por avanzar Ahora en formación empty sin corredor atrás Israel, el motion Con él el engaño intenta el coreback Se queda con el balón pero buen trabajo por parte de la defensiva No se fueron con el engaño en todo momento No le quitaron la vista al coreback del equipo de Águilas Blancas Así que van a perder una yarda, vendrá tercera oportunidad Gran labor del número 94 Hugo Kopka Que fue el que llegó a hacer ahí la captura del coreback de las Águilas Blancas Sí, es precisamente el jugador que sale del terreno de juego Ahí un tiempo fuera pedido en el emparrillado Es tercera oportunidad Iniciando bien la defensiva del equipo de Chellines Buena penetración, buena velocidad Hasta el momento desplegada por la defensiva del equipo de Zacatenco Con problemas las Águilas Blancas En su primera serie ofensiva Ya es tercera oportunidad Son prácticamente 8 yardas que tienen que avanzar Para conseguir el primer y 10 Una situación complicada Vamos a ver cómo salen de Este hoyo en el que se acaban de meter Poco a poco ha ido mejorando La entrada en el Wilfrido Maciu Poco a poco empieza a llegar la gente Para ver el fútbol americano estudiantil de nuestro país Bueno pues ya están de nueva cuenta Sobre la línea de scrimmage Ambos equipos Tercera oportunidad Y son 9 yardas por avanzar Para el equipo de Águilas Blancas Desde formación Max Doble gemelos Para el equipo Del casco de Santo Tomás Hacia atrás Israel Jiménez El número 19 Suelta el balazo Completo Se queda con ese balón El número 5 José Ángel Gutiérrez Gran trayectoria Un gancho regresa por ese balón Y se queda delante de la marca del primero y 10 Ahora si tuvo una gran protección El coreback de las Águilas Blancas Le dio tiempo su línea ofensiva De esta manera pudo encontrar al receptor Mucha atención con esa gran línea ofensiva Del equipo de Águilas Blancas Un gran tamaño Grandes jugadores Ahora entregando a su corredor El número 6 Busca por fuera Lo alcanzan por atrás El número 44 Osvaldo Martín Canchola Del equipo de Cheyennes Es quien consigue la tacleada Buena carrera de parte de José Ángel Gutiérrez Intentaba doblar la esquina Sin embargo Reaccionó bien la defensiva de Cheyennes Juegas en serie por parte de Águilas Blancas Juega optativa Cuidado Ese pitch Estaba complicando Aquí al número 31 Andrés Flores Arias Qué gran trabajo por parte de la defensiva Saltiel Joel Morales El número 40 Con un gran trabajo Una gran tacleada Para obligar a una tercera y largo Finalmente fue Jael Bonilla El número 7 De Cheyennes El que hace el contacto Y bueno pues Águilas Blancas Batallando Con esta defensiva Que se ha impuesto bien En estos primeros minutos Por parte de Cheyennes El coreback Israel Jiménez Tratando de llenar el lugar Que dejó el año pasado Ricardo Anguiz Que lo hizo muy bien La temporada pasada También lo hizo Que llegó hasta Liga Mayor Lo subieron a Liga Mayor Y bueno pues Tuvo una buena temporada Incluso le ganaron a Pumas Después de mucho tiempo Las Águilas Blancas En la temporada pasada Otra vez en problema Las Águilas Blancas Va a ser tercera oportunidad Más de 10 yardas Para conseguir de nueva cuenta El primero y 10 Le ha costado hasta el momento A Israel Jiménez Hacer caminar A los volátiles de Santo Tomás Esta jugada Qué peligrosa Ese picheo que intentaba Muy muy peligroso Sobre todo por la penetración De la defensiva de Cheyennes Sí y fíjense que Hablando con el coach Sergio Lavanderos Nos platicaba Que la gran fortaleza Del equipo de Águilas Blancas Era precisamente El juego terrestre En este momento Lo está contrarrestando Muy bien el equipo de Cheyennes Está blitzando muy bien Y no pierden Sus asignaciones Una vez que rebasan La línea de scrimmage Es un buen trabajo Hasta el momento Por parte de la defensiva De los Cheyennes Tercer oportunidad Y 11 yardas por avanzar En formación empty La jugada de pantalla Funciona Con el número 5 Vamos a ver si logra llegar No Gran trabajo Gran reacción Por parte de la defensiva De Cheyennes Porque parecía Que se abría el carril Para el corredor Parecía ahí Que tenía Por donde correr José Ángel Gutiérrez Sin embargo Fue detenido Así que van a tener Que patear Las Águilas Blancas Y vendrán Y vendrán con su segunda Sede ofensiva del partido Los Cheyennes De la Sime Hasta el momento No han podido Hacer daño Ninguna de las dos ofensivas Cuarta oportunidad Y a despejar también El equipo De Águilas Blancas Esperando ya Dos fielderes A la altura De la yarda Número 25 De su propio terreno De juego El equipo De Cheyennes Parece que va a venir Con la presión Únicamente Son tres Que presionan Viene la patada De despeje Fildeando bastante Viene el número tres Y tiene espacio Grandes bloqueos Sigue avanzando Le va a dar la vuelta Número 17 Sigue moviendo las piernas Se está regresando Se va a quedar Por ahí De la yarda Número 32 33 Y desde este punto Vendrá una vez más La ofensiva Del equipo De Cheyennes No era fácil Fildear ese balón Como venía Girando El Ovoide No estaba nada fácil Pero hizo un buen trabajo David Emanuel Ramírez Y los deja en una buena posición Vamos a ver si hoy Sin castigos En esta serie Puede Empezar un poco A mostrar Algo de la ofensiva Que tendrán esta temporada Los Cheyennes Luis Oro viene En su primera serie ofensiva Empezando Antes de los castigos Con las jugadas optativas Vamos a ver Que manejan En esta Su segunda serie ofensiva De este primer cuarto Gemelos por el lado derecho Korebak Se queda con el balón Otra vez la optativa Encuentra por fuera Gran corte Hacia adentro Y va a conseguir Ocho yardas Dejó viendo visiones Al free safety Ese número ocho Que bajó Axel Álvarez Casillas Vendrá una segunda oportunidad Y serán dos por avanzar Hasta el momento Estaban fallando Con los tacleos Águilas Blancas Es la segunda ocasión Que se logra Quitar el primer contacto De los jugadores De Cheyennes Ahí veíamos Precisamente la repetición Como se va en banda El jugador de Águilas Blancas Dejando camino libre Para el coreback De los Cheyennes Van a tener que cuidar Van a tener que cuidar La velocidad De este coreback De este número doce Edgar Rodríguez En los controles Ahora si le entrega El balón a su corredor El número cinco Explota Consigue el hueco Consigue la primera oportunidad Saúl Arad Fragoso Y se mueven las cadenas Hasta el momento Lo poco Lo poco que se ha visto De Cheyennes Se ven más sólidos A la ofensiva Que hay de las blancas En este inicio del partido Vamos a ver Cómo va Transcurriendo Pero si no hubiera sido Por esos castigos Que tuvieron En la primera De esa defensiva Se veía muy sólido El equipo de Cheyennes Estaban en la yarda Veinticinco ya O sea con esa jugada Esa personal Del coreback Primera oportunidad Entregando de nueva cuenta Número cinco Saúl Arad En esta ocasión Si no va a haber nada Gran trabajo Por parte de la defensiva De Águilas Blancas Aparece Marco Alfonso Tellez Haciendo la tacleada Se va a quedar Una yarda atrás De la línea de Skrimish Así que vendrá Segunda y once También llegó Pedro José Rodríguez Cuarenta y cuatro Águilas Blancas Hacer el primer contacto Así evitar El daño De parte de Cheyennes Hasta el momento Acarreando bien el balón El equipo de Cheyennes Basando su ofensiva En esto Vendrá segunda oportunidad Once yardas Gemelos por avanzar Gemelos por el lado derecho Acarreando la Flick Ficker Tiene Goreback Es incompleto Se le ve entre las manos En esta ocasión A Axel Álvarez Tenía la intercepción En sus manos Porque ese pase Por parte De Edgar Rodríguez Se quedó muy corto Es una jugada Es una jugada Es una jugada que lee Perfectamente bien Las Águilas Blancas No se van con el engaño Los profundos Se echan para atrás Vamos ahí La repetición Del pase profundo Al centro La tenía perfectamente Ahí para interceptar Axel Sin embargo Lo molesta un poco El sol Lo sé Porque la verdad Es que Tenía todo Para hacer la intercepción Le pegó las manos Era bastante Interceptable Ese balón Sí, perdió una gran oportunidad Viene la presión Por parte de Águilas Blancas El pase es incompleto Ahora se queda Muy elevado Ese envío Por parte De Edgar Rodríguez Buscando a su receptor Número 88 Emilio Alvarado Pues forzando A lanzar Al equipo de Cheyennes Que no consiguen El primero y diez Y van a tener que venir A despejar Empezando bien El equipo de Cheyennes Sobre todo En primeras y segundas Oportunidades Pero lo importante Y lo principal En el fútbol americano Es convertir en tercera Y es algo que se le ha complicado Hasta el momento Al equipo de Cheyennes Viene la patada De despeje Cuidado A punto de ser bloqueada No va a ser muy buena patada Sale del terreno de juego Y más o menos Se va a quedar A la altura de la yarda Número 27 28 Aproximadamente Una patada Más o menos De unas 25 yardas Así que desde este punto Vendrá Una vez más El ataque de Águilas Blancas Y hubo un roce Ahí entre Héctor Hernández Y el número 7 De Cheyennes Y a él Enrique Bonilla Son dos equipos Del Instituto Politécnico Nacional Que se conocen Bastante bien Que juegan Que juegan Seguido Pero además Que han estado Intercambiando jugadores Y eso también Va creando una rivalidad Así que Hay varios jugadores Que obviamente Se conocen Y que tienen cuentas pendientes Sí O sea La rivalidad es Pues peleas entre hermanos Las tradicionales peleas entre hermanos La guerra civil Intensas exactamente Primera oportunidad Para el equipo De Águilas Blancas Hay castigo Parece que se adelanta El número 94 De Cheyennes Hubo Kopka Número 94 Que había hecho La captura De castigo Repite el down Y sale del terreno de juego Así que vendrá Primera oportunidad Y serán 5 yardas Por avanzar Empezando Con una primera y corto El equipo de Águilas Blancas Gracias a ese castigo Del número 94 De Cheyennes Abriendo trips Ahora por el lado derecho Desde Shotgun Otra vez Ahora están señalando A un lineero ofensivo De Águilas Blancas El hombre que brincó Primero Que se alcanza Al percibir Número 54 Así es Número 54 Se lo está cargando José de Jesús Romero Y hay que tener En cuenta Este gran jugador De hecho fue seleccionado El año pasado En su juvenil Apenas en su primera intermedia Está jugando en este momento Es un gran Lineero ofensivo En esta ocasión Salta primero Y en el pase Por parte de Israel Demasiado elevado Y peligroso Le pegó primero Va a haber castigo En contra de la defensiva De Cheyennes Vino Un golpe Ahí Sobre Armando Guzmán Es el número 10 El hombre que Buscaba quedarse Con la recepción Y está siendo Atendido Porque vaya que Le pegaron con todo Y sabes quién fue Le pegó por la espalda Y sabes quién fue El mismo hombre Que había estado peleando Justo en la patada De despeje Entonces ya estaba ahí Caliente Los dos castigos Interferencia Número 7 15 yardas De castigo Primero y 10 Bueno pues 15 yardas Entonces de castigo Para el equipo De Cheyennes Después de esta jugada Así que De esta manera El equipo De Águilas Blancas Va a tener Una buena posición De terreno De juego La repetición Y hace contacto Y además le pega Por la espalda No lo No lo estaba viendo Se queda ahí todavía Tocado Le están atendiendo ya Al jugador De Águilas Blancas Y en cuanto Se levante Pues estará ya Reanudándose Este partido Que ha sido Bastante accidentado En este primer cuarto Muchos castigos Para el equipo De los Cheyennes Mucha intensidad Todavía por parte De los dos equipos Que tienen que empezar A moderarse En ese sentido Porque obviamente Es el primer juego De temporada Hay muchas ansias Muchos nervios Muchas emociones Están en juego Porque quieren mostrarse Obviamente desde el primer partido Pero poco a poco Se van a ir asentando Conforme avancen los minutos Conforme avancen la temporada Sin duda Viene primera oportunidad Después del castigo Para Águilas Blancas Trip por el lado derecho Entregando a su corredor El número 15 Sabe un hueco Sigue moviendo las piernas Derriba al primer defensivo Sigue hacia adelante Y va a conseguir Unas 7, 8 yardas Gran trabajo Por parte De Axel Israel Mayorga Buena tacleada De parte de Héctor Arredondo Que lo recibió de frente El 9 De Cheyennes Es el primero Que hizo contacto Con el jugador De Águilas Blancas Segunda oportunidad Un solo receptor Por el lado izquierdo Y tres por el lado derecho Desde Shotgun Y un solo corredor Al lado del mariscal De campo Son unas 3 Tal vez 4 yardas Por avanzar Israel Jiménez Hacia atrás Gran protección Tiene que salir Rolando por el lado derecho Buscando un receptor La persecución Sigue moviendo las piernas Corta hacia afuera Consigue la marca Del primer 10 Y se mueven las cadenas Una vez más Para el equipo De Águilas Blancas Ahora sí Ya en territorio Del equipo De los Cheyennes Avanzando bien Esta ofensiva De Águilas Blancas También beneficiados Por los castigos Que han cometido Los Cheyennes Que ahora tienen que Reforzarse A la defensiva Porque van tomando Confianza Los blancos Sí, vamos a ver Si lo aprovecha En esta serie ofensiva El equipo de Águilas Blancas Strips Ahora por el lado izquierdo Entregando a su corredor El número 5 Esta vez Si no va a haber mucho Gran trabajo Por parte de la frontal defensiva Del equipo de Cheyennes Aparece de nueva cuenta Osvaldo Martín También apareció El número 49 Juan Manuel Sandoval Se asustó ahora El hombre que sale Sí, el engaño No funcionó No Parecía que se abrió Un buen hueco Pero si regresaron Rápidamente Y evitaron Que no continuara Su carrera El jugador de Águilas Blancas Ahora es segunda oportunidad Y nueve yardas Por avanzar Coreback entregando Gran movimiento Por parte de este corredor Otra vez el número 15 Axel Israel Mayorga Haciendo cortes En un palmo de terreno Para conseguir yardas positivas Se va a quedar Unas tres Tal vez cuatro yardas De la marca del primer diez Y la gente aquí En el buen frío De lado de la tribuna De Cheyennes Apoyando a su defensiva Para que se crezca En esta serie De Águilas Blancas Que ya tiene un buen rato Que va por la tercera oportunidad Vamos a ver si la consigue Israel va por todo El pase largo Tiene un hombre Y es incompleto Y es incompleto Parecía que había un contacto Ahí entre el córner Y el receptor Sin embargo Me parece que el pase Era inatrapable Por eso no marca nada El oficial Porque iba muy lejos Ese envío Así que es Cuarta oportunidad Y llama la atención Compañeros Que vayan por un pase Por un pase tan largo Cuando necesitan únicamente Tres yardas Para conseguir el primer y diez Sí, ahí le sobra brazo Parece que sí Lo tropieza un poco Con el pie Alcanza a hacer contacto Con Alejandro Mesa El receptor de Águilas Blancas Y bueno Será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Para el equipo De Águilas Blancas Entregando por el centro Vamos a ver Si con ese segundo esfuerzo Consigue La marca del primero y diez Está quedando cerca Sin embargo Aún los oficiales No determina nada Por donde están poniéndolo Wede Parece que sí Tiene el primero y diez Ahí está precisamente La seña Vamos a ver que Va a hacer falta medir Me parece Van por las cadenas Van a traer las cadenas Sí, porque está Apretada la jugada El corredor Cae hacia enfrente Con el balón Sin embargo No alcanzamos a percibir Donde hace Down con la rodilla El corredor Del equipo de Águilas Blancas Ahí por donde está Colocado el balón Se va a quedar cerca La afición de Cheyennes Dice que no llegó Y no llegó No llegó Le va a pasar ahí Unos cuantos centímetros Se está quedando Corto el equipo De las Águilas Blancas Así que va a ser Cuarta oportunidad Van a tener No, es primera oportunidad Primera oportunidad Se la jugaron Así que detiene El equipo de Cheyennes De esta manera Van a ir a la ofensiva Buena jugada Una jugada importante Para Cheyennes Sí, se vio agresivo El coach Sergio Lavanderos Fue por esa Cuarta oportunidad Tres, tal vez cuatro Yardas por avanzar El acarreo se veía bien Sin embargo La frontal defensiva Del equipo de Cheyennes Hizo un gran trabajo Para frenar Y le regresa El oboide A la ofensiva Que ya está En el terreno De juego Con primera oportunidad Conevac Haciendo otra vez Un buen engaño Otro corte Adiós Hay que ver La manera Y cómo corta Este número 12 Edgar Rodríguez Alvarado Corta hacia adentro Corta hacia afuera Y nunca lo pueden Taclear En el primer contacto Hizo ver mal Ahí al defensivo De ahí Las Blancas Número 17 Juan Francisco Estrada Que era el hombre Que estaba enfrente Sin embargo Lo deja parado Con ese corte De esa manera Consigue cuatro Cinco yardas Vamos a ver Si puede marchar Esta ofensiva La tercera Para el equipo De Cheyennes En este primer episodio Mariscal de Campo Tiene presión Entregó bien A su corredor Busca por donde Sin embargo En esta ocasión No va a haber suficiente Si acaso va a llegar A la línea original De Scrimish Otra vez quitándose Ahí el primer contacto Los jugadores de Cheyennes Tienen muchos problemas Águilas Blancas Tercera para el equipo De Cheyennes Que tratan De quitarse ya La cuestión De los castigos La parte emocional De empezar Una nueva temporada Y tratan De afianzarse En el terreno De juego Bien El pase Es incompleto Intentaron Ese pase Rolado Por parte De Edgar Rodríguez Pero nunca se pudo Colocar bien El coreback Nunca pudo alinear Los hombros A la línea De Scrimish Para encontrar Su receptor El pase Que sale muy abajo Vendrá a cuarta oportunidad Y de nueva cuenta El equipo De Cheyennes Tendrá que venir Con la patada De despeje Será Axel Antonio Medina Padilla El número uno El pateador De despeje Del equipo De Cheyennes Es un gran jugador Este número uno Apenas en su primera temporada En intermedia Sus infantiles Y juveniles Estuvo mucho tiempo En los jaguares De Coacalco Y está buscando Un puesto como coreback En este su primer año Está únicamente Como pateador De despeje Viene La patada ¡Oh! ¡Qué buen contacto! ¡Con el fútbol! Vamos a ver ¿Quién tiene ese ovoile? Alcanza a recuperar El equipo de Águilas Blancas Pero vaya cobertura De equipos especiales Del equipo de Zacatenco Provocó un fútbol Sin embargo No alcanzaron a recuperarlo Y no había sido Una buena patada La verdad es que estuvieron Cerca de bloquearla Pero finalmente Tiene la oportunidad Del equipo de Águilas Blancas De quedarse con el ovoile Aquí está El momento en el que El bote Le complica un poco Salta Y en ese momento Llega el jugador De Cheyennes El número 20 Marlon Castillo Para hacer el contacto Le zafa el balón Sin embargo Tienen fortuna Las Águilas Blancas Y recuperan el ovoile Para tener esta primera oportunidad Lo que intentaba ayer Peña Era que el ovoile No siguiera votando En contra de ellos De Águilas Blancas El balón seguía Y es por eso Que decide tomarlo Pero tenía muy cerca Al defensivo Una jugada Muy peligrosa Una decisión muy peligrosa La que toma Y por poco Y les cuesta Un balón suelto Sin duda Ahí viene Primera oportunidad Es la yardada Número 21 Para el equipo De Águilas Blancas Desde formación Shotgun T Dos corredores al lado Del coreback Israel Jiménez En los controles Hay castigo Retraso de juego En contra De Águilas Blancas Y sin duda Estos son los castigos Del primer juego De temporada Es encontrar el timing No irse Adecuando Entrándole al ritmo De los partidos En movimiento El número 15 Con él La optativa Busca Corta al centro Gran trabajo Sigue moviendo Las piernas Finalmente Lo derriban Sin embargo Hay pañuelos Y por donde está Ese pañuelo Por esa zona Regularmente Son En contra De Águilas Blancas Son sujetándose Exactamente Ya decía Selección Jugadas O por ejemplo El retraso de juego Son jugadas normales Hasta cierto punto En el inicio Inicio de temporada Pero son jugadas Que sin lugar a dudas No le gustan A los head coach Ahí está esa carrera Del otro lado Ya se había señalado La falta Esa Se sujetando Así que En una situación Comprometida El equipo De Águilas Blancas Encerrado En la recta final De este primer cuarto Al que le queda Un poco más De un minuto Todavía no se mueve Fue hacia el lado izquierdo Un pase muy complicado Un pase muy complicado Número 15 Número 15 El hombre que alcanza A recuperar Axel Mayorga Otra vez sufriendo Las Águilas Blancas Será tercera oportunidad Iniciaron con un buen pase En primera oportunidad En segunda Viene este fútbol Que los hace perder Aproximadamente Unas 8 yardas Viene tercera Y serán 14 yardas Por avanzar En este momento Está culminando El primer episodio De este encuentro Cero por cero Un marcador Que refleja Lo que esperábamos Compañeros Un juego bastante cerrado Entre estos dos hermanos De institución Y esta última serie Ofensiva de Águilas Blancas Que es sufrida De parte de ellos La verdad es que Han tenido muchos errores Los tienen encajonados Chillenes Vamos a ver En este segundo periodo Si logran sacudirse Los nervios A sentarse un poco más En el emparrillado Ambos equipos Y demostrar Un mejor fútbol americano Hasta el momento Muchas imprecisiones Muchas fallas En las ejecuciones Si y me sorprende también Que aunque si hay Muchos castigos Yo veo un equipo De Zacatén Que un equipo de Chillenes Con mucho más disciplina Más talento Que el año pasado Ya dígase de Chillenes O de Burros Y es gracias A esta combinación De planteles Si recordar que el año pasado No les fue bien A ninguno de los dos equipos Un triunfo solamente Para el equipo de Chillenes Sin victoria Para el equipo de Burros Que se fue 0-6 Por eso también La decisión de unirlos Y bueno Pues aquí está Este panorama Desde el estadio Wilfrido Maciu Con esta toma Que nos regalan Nuestros compañeros Cuando va a arrancar Ya el segundo cuarto Y las águilas blancas Que están contra la pared Ahí en tercera oportunidad Encerrados en su propio terreno Viene la tercera oportunidad Tres receptores Por el costado derecho Van por tierra Hay buenos movimientos Está avanzando Sigue moviendo las piernas Va a tener Un buen acarreo Este número 5 José Ángel Gutiérrez Pero no va a ser suficiente Para llegar al primero y 10 Así que van a tener que despejar Los volátiles de Santo Tomás Vaya Se quedó apenas a una yarda Y es que ambos equipos Han tenido problemas Para frenar a los corredores En primera instancia Siempre les hacen más yardas Después del contacto Y esto lo han sufrido Ambas escuadras Sobre todo Águilas blancas Ha visto Con más fallas Al momento de Taclear que Cheyennes Pero sí Coincido contigo Hasta el momento Cheyennes Si bien no ha dominado No dominó el primer cuarto Pero sí ha tenido esos destellos Que muestran Que puede ser un buen equipo En la temporada Viene ahí la patada Elevada Va a quedarse Corta Sin embargo Les favorece Ahí el bote Va a quedarse Por ahí de la yarda 31 Desde ahí vendrá Cheyennes De la Sime Con su primera serie ofensiva De este segundo cuarto Sí un juego Bastante Bastante cerrado Porque ni siquiera Podemos hablar De que Alguno de los dos equipos Ha dominado Tampoco en el terreno de juego Porque están empezando Desde su yarda 31 20 Realmente No Ninguno de los dos equipos Se ha impuesto Hasta el momento Me parece que Cheyennes Se ha visto un poco Mejor Tanto la defensiva Como la ofensiva Un poco mejor Ligeramente Y ahí está precisamente Cheyennes Con la primera oportunidad Vienen por tierra Por el centro Sin embargo Se cierran Los volátiles De Santo Tomás Y va a terminar Perdiendo Un par de yardas Ya poniendo Más gente Águilas Blancas Dentro de la caja Del front seven Y es precisamente Porque el equipo De Cheyennes Estaba corriendo Bastante bien Están fijándose Que tienen que frenar En primera instancia En la carreo Sí, porque Les había dado Buenos dividendos Recordamos En el primer cuarto Llegaron Así por tierra Hasta la yarda 25 Vino ese castigo Y se fue una buena oportunidad Para Cheyennes Pero vamos a ver Si finalmente Ya pueden Tener la ofensiva Más consolidada Esta fase Al costado izquierdo Va a ser completo El primero y diez Buena jugada En esta ocasión Encontrando Al número 16 Juan Pablo Díaz Que hace la recepción Y logra mover Las cadenas De Cheyennes Hasta medio campo Llegó esa jugada Así está La repetición Precisamente Le dieron buena protección Tiene el tiempo suficiente Para soltar el brazo El coreback Y buena la recepción Por parte de Juan Pablo Díaz Así que va a ser Primera oportunidad Están prácticamente En el medio campo Llevan de nueva cuenta Por tierra Con el número 12 Ahí ganando Cuatro o cinco yardas El día Rodríguez El coreback La hizo personal Si una jugada interesante Por parte del equipo De Cheyennes Porque se quedan Sin corredor atrás Mandan en motion A Ángel Lira Cardón El corredor Y se queda prácticamente Solo el coreback Una jugada diseñada Para que precisamente El mariscal de campo Vaya acarreando el balón Por el centro Y funciona Porque en primera oportunidad Les da cinco Casi seis yardas Ya mostró que tiene Buenos movimientos Este coreback Hace un par de jugadas Lo veíamos Como se quitó Un par de tacleadas Así que también es Un hombre peligroso De que tiene que poner Atención Las Águilas Blancas Tiempo fuera Está pidiendo Cheyennes Sabes que también El calor va a ser importante Para los jugadores Le queda un tiempo Fuera Al equipo de Cheyennes Están acostumbrados Regularmente a entrenar Por la tarde Cuando ya el sol No pega tan fuerte Y ahorita el mediodía Ya se empieza a sentir El calor aquí En la Ciudad de México Sí, sin duda También la condición física De cada una De las escuadras Tendrá que ver En el resultado De este encuentro Por lo pronto El equipo de Cheyennes Ya está en territorio rival Por primera vez En el encuentro Y creo que deben de aprovechar Y sobre todo Convertir en terceras oportunidades Cosa que se les ha dificultado Hasta el momento O que se les dificultó En el primer cuarto El año pasado Ya Marco Lo comentabas al inicio La victoria fue Para Águilas Blancas Quizá con mayor facilidad Que lo que está mostrando ahora Está más hecho Este equipo Obviamente Ya lo comentábamos Se unen Tanto Cheyennes Como Burros Blancos En una sola institución En un solo equipo Y eso hace que Obviamente Se fortalezcan En varios puntos Sí Tuve un inicio lento Las aigres blancas En el duelo De la temporada pasada Incluso Estaban abajo en el marcador Tuvieron siete balones sueltos Cuando vemos aquí El equipo de Cheyennes Que está Corriendo por el costado Izquierdo Doblando la esquina Otra vez La hizo personal Edgar Rodríguez Alvarado Que de esta manera Está consiguiendo Otro primero y diez Ahí van poco a poco Los Cheyennes Moviendo las cadenas Y ganando posición En el emparrillado Tiene que ser más disciplinada La defensiva de Águilas Blancas Porque sobre todo El hecho A la defensiva El número setenta y dos Ecati Yerome García Que precisamente Su responsabilidad Es cubrir La grieta por fuera Se clava Y es entonces Donde el coreback Número doce Edgar consigue La primera oportunidad Está Edgar Dos receptores Por el costado derecho Van al costado izquierdo Ahí con el pase pantalla El número dieciséis Está obteniendo también Cuatro o cinco yardas Don Pablo Díaz Apareció para Cheyennes Va a la segunda oportunidad Ya en territorio del equipo De Águilas Blancas Los Cheyennes han estado Más cerca Obviamente Preocupando más A la defensiva Los han tenido trabajando más En esta primera mitad Pero todavía no logran consolidarse No tienen ofensivas sostenidas Vamos a ver si puede ser En esta oportunidad Para los de verde Segunda oportunidad Rodríguez buscando Sale rodado por el costado derecho El pase es completo Primero y diez Y ya están En la yarda veinte Los Cheyennes Que se empiezan a ver peligrosos Y las Águilas Blancas No encuentran respuesta Me gusta bastante Lo que está haciendo Hasta el momento El equipo de Cheyennes A la ofensiva Variando Sus jugadas Porque podemos ver Un acarreo del corredor Después se le entrega A su Más bien un acarreo del coreback Después se le entrega Al corredor Después un pase Hitch Y ahora un pase rolado Por el lado derecho Exactamente adelante De la marca del primero y diez Para mover las cadenas Están variando bastante bien La ofensiva del equipo De Cheyennes La primero y diez La Cheyennes Cerca de la yarda veinte Ahora va a salir Con la operativa Y la luchada De la primera número tres Y otra vez vuelve a hacer daño Ya está volando un pañuelo Parece que va a ser En contra de Águilas Blancas No sé si haya sido un golpe Ya cuando la jugada Había terminado Sí, ¿no? Agarrando de la máscara tal vez Vamos a ver Qué dicen los oficiales Ahí está sujetando Y es el referí Juan José Arcel Que nos da la indicación Micrófono Tengo faul personal Jalando de la barra Número uno blanco Media distancia Primero y diez Primero y gol Héctor Hernández El culpable Ahí sujetando de la barra Ahí veíamos la repetición Precisamente esa jugada El receptor Le cala la máscara Precisamente Y es lo que están Marcando los oficiales Hoy clara la repetición De nuestros compañeros Ya están en la yarda No veloz Cheyennes Vienen ahí con De nueva cuenta personal Intenta hacerse avienta De manera valiente De Rodríguez Y se acercan poco a poco A la zona de adotación Suena el vuelo En la tribuna Del equipo de Cheyennes Gran parte del éxito Hasta el momento De la ofensiva de Cheyennes Es gracias a la línea ofensiva Porque han hecho Un sinfín De tipos de jugadas Y en cada una de ellas Sabe reaccionar muy bien La línea ofensiva Segunda oportunidad Dos receptores Por el costado derecho Para Rodríguez Personal De nueva cuenta Siguiendo ahí El bloqueo del número 71 Sin embargo Vamos a ver Así es Touchdown Se van arriba Los Cheyennes Otra vez Rodríguez Le hizo personal Siguió perfectamente El acarreo Del número 71 Abraham Esaú Mastache Y de esta manera Se van arriba 6 por 0 Gran trabajo Y es que ya lo hemos visto En esta acera ofensiva Los trabajos de trampa Que saben hacer Estos dineros ofensivos Son verdaderamente impresionantes Abren avenidas No solamente En frente del coreback Sino también De los corredores Y es así como caen Los primeros puntos Pega primero El equipo de Cheyennes Vamos a ver El punto extra Es bueno Así que 7 por 0 Los Cheyennes Se van arriba En este segundo periodo Creo que merecido Por lo que habían mostrado En esta primera mitad Los Cheyennes Más consolidados Con más idea Más Asentados En el terreno de juego Después de ese primer cuarto En el que Sufrieron varios castigos Aquí está la repetición La anotación Como entra El coreback Edgar Rodríguez Hasta las diagonales Haciendo la jugada personal Ha sido obviamente La pieza importante En la ofensiva De Cheyennes Lo que ha hecho Edgar Se ha notado Y ahí está finalmente Cumpliendo ya Con los primeros puntos En esta temporada Sí, también creo que tiene Mucho que ver Las asignaciones Del lado defensivo De Águilas Blancas Porque como comentaba En una jugada anterior El número 72 Jerome García Se clava En esta ocasión Igualmente se clava Con el engaño De acarreo Con el corredor Y deja completamente Solo al coreback Cuando la responsabilidad De un ala defensiva O de un edge Es cubrir por fuera Va a venir la patada De despeje Están listas Las Águilas Blancas Vamos a ver si pueden reaccionar Sería importante Para ellos Poder empatar esto Antes de irse al descanso El viento sopla A favor de Cheyennes Así que Viene ahí Una patada a razas Y mucha altura Buen fildeo De parte del jugador De Águilas Blancas Que intenta ir Por el costado izquierdo Ahí se quita La primera tacleada Toma velocidad Ya está en la yarda 30 Y ahí Va a ser detenida La yarda 35 Así que de ahí Vendrán los volátiles De Santo Tomás A intentar equilibrar esto Tiene que imponer más El juego terrestre El equipo de Águilas Blancas No ha podido hacerlo De la mejor manera Ha avanzado Sí, pero por aire Hay un jugador lesionado En este momento En el terreno del juego Más o menos a la altura De la yarda Número 38 Muy cerca De la banda Del equipo de Águilas Blancas Sí, ahí lo vemos En pantalla Precisamente Al hombre de Águilas Blancas Pegado a A su banda Donde está La banca Precisamente De los volátiles De Santo Tomás Esperemos no sea De cuidado Ya lo están Atendiendo Y Esperemos que Muy poco ya se Se ponga de pie Y sea nada más Un susto No alcanzamos a Apreciar completamente El número Parece que es la La pierna ¿No? La visión Es el número 35 De Águilas Blancas Sí Ya está de pie Ya está ahí de pie Parece que fue algo En la rodilla En la pierna Derecha Que es la que iba Cojeando Pero finalmente Está ya de pie Y está listo Para regresar Al partido Está la primera jugada Van por tierra Por el centro Sabe ahí Un hueco Va a ganar Cinco yardas El jugador de Águilas Blancas Sin embargo Y un pañuelo Vamos a ver Qué es lo que Marcan Axel Israel Mayorga Con el acarreo Lo va a ser en contra De las Águilas Blancas Así que esta jugada No va a contar Otro castigo En contra de los volátiles De Santo Tomás En muchas ocasiones También este tipo De castigos Iniciando la serie Bloqueo Abajo de la cintura Número 83 De afuera Hacia adentro Son 15 yardas De castigo Del punto Repite el down Ahí está el castigo Un crack Hacia abajo Si vas a hacer un crack No puedes pegar Abajo de la cintura Es lo que marcan Los oficiales Vendrá primera oportunidad Y 15 yardas Por avanzar Para el equipo De las monjas Es la primera oportunidad Vienen ahí para atrás El corebag De los volátiles Santo Tomás Buscando Y en el pase Al centro Mucho tráfico Por poco Es interceptado Otra vez Pase peligrosísimo Lo tuvo En las manos El número 44 De los Cheyennes Osvaldo Canchola Sin embargo No pudo hacer la intercepción Se salvan Las águilas blancas Aquí está La repetición Va para atrás Israel Suelta el pase Pero muy comprometido Ahí estaba ya El receptor Muy Bien cubierto Y estuvieron cerca Los Cheyennes De quedarse De quedarse Con esa intercepción El pase rápido Al costado Izquierdo Se quita una taqueada Va a llegar A la línea original De golpeo Son de los errores Que cometen Los corebags Pues con poca experiencia En este caso De Israel Jiménez Que es su primera temporada Como titular Hasta el momento Está pagando un poco El precio de eso Y se va a ir ajustando Obviamente Conforme avance En los minutos Conforme avance También La temporada Le va a ir midiendo Va a ir agarrando Su timing Tercera oportunidad Tres receptores Por el costado derecho Y ahí con el Acarreo Precisamente por ese costado Sin embargo No van a llegar Al primer 10 Ocho yardas De ganancia Así que vendrá Cuarta oportunidad Y aparte Por un pañuelo Un pañuelo tardío Va a ser en contra De Cheyennes Primero y 10 automático Están dando Un primero y 10 automático Así que le dan vida A las águilas blancas Son 15 yardas De la banca Del equipo De Cheyennes 15 yardas De castigo Primero y 10 Bueno y vino Parte de la banca De los jugadores Que ni siquiera Están dentro Del emparrillado Así que eso Debe molestar Mucho Al Tepo Ríos Viene el pase Al costado izquierdo Buena la recepción Tiene bloqueos Van a ser 4 o 5 yardas De ganancia Para las águilas blancas Que les están dando vida Vamos a ver Si entran en ritmo Las águilas blancas Va a ser difícil Después para Cheyennes Sí porque aparte Ya están sacando Jugadas en serie Así es Jugadas en reunión Está ahí con el conteo De Ray Jiménez Tiene a su corredor Junto a él 3 receptores Por el costado derecho Están brincando antes Las águilas blancas Así que van a ir para atrás 5 yardas 5 yardas de castigo Repite el down Sí un clásico partido De inicio de temporada Con este tipo de errores Que conforme va avanzando La temporada No es que no aparezca Pero no suelen ser Tan constantes Sí son errores de ejecución Que tienen que ir puliendo Errores del mismo nerviosismo Segunda oportunidad 11 yardas Por avanzar Con el conteo Israel Jiménez Se la da a su corredor Y quitándose una taqueada Intentando buscar por dónde Viene por el costado derecho Se quita una taqueada Un par de yardas De este Número 5 Los Ángeles Gutiérrez Batalló mucho Para un par de yarditas Va a venir la tercera oportunidad Buena persecución Por parte del equipo De Cheyennes Porque cambió de dirección El corredor del equipo De ahí las blancas Y no pudo taquear El número 33 Este córner Fabián Osvaldo Luna Sin embargo Le cerró el camino Al corredor Para que llegaran Sus demás compañeros A hacer la tecleada Tercera oportunidad Viene para atrás Jiménez Buscando Va a soltar el brazo Viene el paso En el costado izquierdo Va a tener el primero y diez Y más Buen primero y diez Para las Águilas Blancas Allá aparecía El número 15 En la recepción Axel Mayorga Increíble Nada más presionan con tres Y se queda uno Completamente solo Muy cerca de la marca Del primero y diez Y bueno Ya tiene que pedir tiempo Fuera El equipo de Cheyennes Porque sin duda En esa jugada anterior Hubo confusión Este es el último Que les quedaba En esta primera mitad A los Cheyennes Y ahora las Águilas Blancas Finalmente ya están pisando Territorio peligroso Están cerca de la zona roja Y veremos si pueden Llevar a buen puerto Esta ofensiva Creo que es donde más Han lucido En esta primera mitad Donde mejor se ha visto El equipo de Águilas Blancas Y veremos si pueden Concretarla Llegando hasta Llegando hasta las diagonales Hay un panorama De la gente Que se ha dado cita En este escenario El Gulfrido Maciu Para presenciar Este arranque De la temporada De intermedia De la UNEFA Y a través de Canal 11 Llevándoles este encuentro Entre los Cheyennes Y el equipo De las Águilas Blancas Duelo entre hermanos Duelo de Equipos del Politécnico En esto que es La temporada Número 40 40 aniversario Ya de De UNEFA Este año Y que por cierto La temporada Lleva el nombre De Jacinto Licea Que es un histórico No solamente Del Instituto Politécnico Nacional Sino del fútbol americano Estudiantil En nuestro país Dedicado a los 95 años Que cumple el doctor Jacinto Licea Esta temporada Intermedia Toda una leyenda Del fútbol americano Estudiantil Vámonos Contrando al receptor Rápidamente la cobertura Ganando muy pocas yardas Un par de yarditas Solamente con Ese pase Que llegaba Al número 81 Alejandro Mesa Se equivoca Se equivoca el número 7 Yael Enrique Bonilla Y el free safety Bajó hacia el coreback Estaba tratando de hacer Una jugada grande Una jugada grande Por eso también Y eso también no salió Con tanta potencia Eso ayudó Al defensivo de Cheyennes Pero lo comentabas bien El trabajo del número 24 Carmona de Cheyennes Hizo un buen trabajo Porque no le dio comodidad Al receptor Finalmente termina Tocándolo Lo incomoda No puede hacer la recepción Le queda un tiempo Fuera Águilas Blancas La anotación de Águilas Blancas Restan 5 minutos 10 segundos Y ahora tenemos 5 minutos Tenemos cuarta oportunidad De nueva cuenta Ya se jugó Una cuarta oportunidad El coach Sergio Lavanderos Frenó el equipo De Cheyennes Vamos a ver Que decide Porque bueno Está prácticamente A la altura de la yarda Número 17 Sería un gol de campo Aproximadamente De 34 yardas De ir por un Intento de gol de campo Mira falta mucho tiempo En el partido Si la verdad Lo lógico sería Ir por los 3 puntos Y tratar de apostar Por la segunda mitad Aquí arriesgas Y te vas Sin puntos De esta ofensiva Que le ha costado Mucho trabajo A las Águilas Blancas Van a arriesgar Se van a jugar Así que Arriesgado ahí Agresivo Lavanderos Mandando a los volátiles De Santo Tomás A jugarse La cuarta oportunidad Cuatro yardas Para el primer gol Colocan Cuatro receptores Por el costado izquierdo Está volteando Jiménez A la banca Recibiendo indicaciones Y ahora viene Con el conteo Sale Jiménez Buscando Por donde Se le acaba el tiempo Lazo personal Corre por el costado izquierdo Parece que Si va a llegar Así que Está obteniendo El primer gol Y así estaba diseñada La jugada Por eso cargaron A cuatro receptores Por el lado izquierdo Se quedaron Prácticamente Sin nombres La defensiva De Cheyennes Por el lado derecho Aprovecha muy bien La velocidad De Israel Jiménez Para conseguir El primer gol Primera oportunidad Tiene ahí el corredor Se le va precisamente Con él Van por el centro Se cierra La defensiva De los Cheyennes Una yardita Y termina Ganando el número 15 De Águilas Blancas Axel Mayorga Segunda oportunidad Jugadas en serie Dos receptores Por el costado izquierdo Nueva cuenta Mayorga Van precisamente Con la pinta El pase rápido Parecía que le sujetaba Al brazo El defensivo de Cheyennes El número 33 Fabián Osvaldo Luna Sin embargo No está volando El pañuelo Así que se van a ir Con la tercera oportunidad Si daba la impresión Que si hay contacto Antes de que recibiera El balón Alejandro Mesa Aquí está la repetición Vamos a ver Si en esta oportunidad La podemos ver mejor Pues es un ligero Alcanza A parte Es complicado Que la marquen Dentro de los primeros cinco Ya Las blancas Tocando la puerta La gente los anima Ahí buscando Con quien Jiménez Se le da nueva cuenta Mayorga Va a ser Touchdown De los volátiles De Santo Tomás Anotación Del número 15 Axel Mayorga Este hombre que ha sido importante En esta primera mitad Uno de los jugadores Clave Para las Águilas Blancas Y está anotando Si gran trabajo De nueva cuenta La optativa Lo que ha funcionado Para el equipo De Águilas Blancas Se clava El ala defensiva Con el coreback Hay un buen picheo Por parte De Jiménez Para entregarle El ovoide A su corredor Y así conseguir Los primeros seis puntos Para el equipo De Águilas Blancas Ahora intentarán El punto extra Para empatar El encuentro Buena jugada Buenas Empatado A siete Entre las Águilas Blancas Y los Cheyennes Aquí en el Gulfrío Masivo A través de la señal De Canal 11 En el arranque De la temporada De Intermedia En el 2018 En la UNEFA Buen duelo Muy cerrado Y nos espera Una muy buena Segunda mitad Porque los dos equipos Están entregando Y sobre todo Van peleando Con todo Por llevarse Su primera victoria La repetición De esta anotación Si, ya todo lo demás Fue velocidad Por parte Del número 15 Axel Mayorga Un gran velocista Consigue la anotación Pero realmente Lo que me impresiona A mí también Es el El gran nivel Que están demostrando Ambos equipos Porque antes De iniciar temporada Regular Muchos ponían Precisamente Este equipo De Águilas Blancas Como uno de los Grandes favoritos A llegar Por lo menos A semifinales Y si el equipo De Cheyennes Está dando Un gran encuentro Como lo estamos Viendo hasta el momento Eso quiere decir Que los niveles Se han ido emparejando Que recordemos Que este año Contrario a lo que fue La temporada pasada Si se va a jugar Semifinal Y final El año pasado Fue el equipo Que hizo Uy cuidado Ahí con esa Esa jugada Esa desconcentración Decíamos El año pasado Se jugó Solamente El round robin El equipo Que hizo más puntos El que tuvo más victorias Fue el que se quedó Como campeón En este caso Fue Auténticos Tigres Ahora si Está programado Jugarse De semifinal Y la final Si sin duda Y fue algo Que no a mucha gente Les pareció No les gustó Es por eso Que regresamos Al formato Original Y bueno Vamos a ver Que se marca En el campo Al parecer Están marcando El castigo En contra del equipo De ahí Las Blancas Salió El balón Más o menos A la altura De la yarda Número 3 4 Del equipo De Cheyennes Me parecía Que por algún momento Pudo haber tocado El fielder El balón Sin embargo Están indicando Que sale antes El ovoide Es lo que me parece Por lo menos Están ubicando El balón A la altura De la yarda Número 35 Pues de ahí Vendrán Cheyennes En este Segundo periodo Restan menos De 5 minutos Por supuesto Ellos quieren Volver a tomar Ventaja En el marcador Las Águilas Blancas Ya igualaron Estos 7 por 7 Vienen ahora Cheyennes Con este Bonito Uniforme Para los jugadores De Intermedia Con el detalle Atrás Con el burro Respetando La historia De burro Blanco Bien ahí Con el corredor Número 5 Doblando Por el costado Derecho Todo logra Doblar la esquina Va a tener 4 o 5 yardas De ganancia Saúl Fragoso Sin embargo Hay un pañuelo Otro más En este Castigo En esta primera mitad Si parece ser Que Lanzan el pañuelo Una vez Que termina La jugada Vamos a esperar Que nos indiquen Los oficiales Únicamente Remarcar El gran trabajo De engaño Que tiene El coreback De Cheyennes Edgar Rodríguez Es que sabes Que es peligroso Tienes que respetarles Actitud antideportiva Número 44 Blanco 15 yardas De castigo Primero y 10 Otro castigo Costoso Para las águilas blancas Son 15 yardas De castigo Así que Sin más ni más Ya están en la yarda 45 Los Cheyennes Y se acuerdan Y se acuerdan Como anotaron En la serie anterior Los águilas blancas En una cuarta oportunidad Por una actitud antideportiva Les dieron el primero y 10 Y ahora Les regresan el favor A los Cheyennes Y ahí de nueva cuenta Corriendo por el costado derecho Ahí Se termina tropezando Buena jugada Del número 42 De águilas blancas A la defensiva Con la penetración Andrés Bautista El hombre que impidió La jugada grande Sin embargo Hay pañuelos Vamos a ver Que es lo que marcan Un bloqueo ilegal En contra de Cheyennes Vamos a ver Si aceptan el castigo Porque perdieron Bastantes yardas Ahí queda el balón No lo van a declinar Y lo están declinando Las águilas blancas El declinado Segundo down Y que va a ser Segunda oportunidad Se quedan con la jugada De la defensiva De las águilas blancas Una buena penetración Ya decíamos Y va a ser Segunda oportunidad Y el castigo fue Un shock block El shock block Es cuando Debajo de la rodilla Ajá Cuando un Ofensivo Está bloqueando arriba Y llega un segundo ofensivo A bloquear abajo Es cuando se marca Un shock block Segunda oportunidad 17 yardas Es lo que necesita Cheyennes Para conseguir El primero y diez Colocan Tres receptores Dos receptores De cada lado Vienen con el conteo Teresinarán Al número 5 El corredor Que intenta doblar La esquina Por el costado izquierdo Sin embargo No lo va a conseguir Y ahí hay Un pañuelo más Angelira Angelira Castigo Sujetando en contra De Cheyennes Holding Del número 14 Es declinado Siguiente down Van a ir sujetando Un castigo más Muchos errores En este En este segundo cuarto También Replicando lo que había sido El primer cuarto Vamos con la tercera oportunidad Ahí viene para atrás Intentando el pase Ahí penetración Buena persecución Suelta el brazo Va a ser incompleto Esta vez no pudo Edgar Rodríguez Sin embargo Hay otro pañuelo En el terreno de juego Ha variado bien Hasta el momento La defensiva Del equipo de Águilas Blanquias Los disparos En esta ocasión Mandando al número 33 Número 79 Holding Es declinado Cuarto down Y precisamente Lo que comentas Esos disparos De parte de la defensiva De Águilas Blancas Es lo que ha cuestionado Los dos sujetando Tratando de Defender Tratando de proteger A su coreback Cheyennes Caen en esos castigos De sujetando Si sin duda Y también hay que reconocer El gran trabajo Del perímetro Porque si están mandando Uno o dos jugadores Al blitz Águilas Blancas Se quedan atrás Uno a uno Exactamente Y no había nadie solo Cuarta oportunidad Van a venir a despejar Cheyennes Ahí viene la patada Dos jugadores De Águilas Blancas Esperando Sin embargo Va a salir ahí En la yarda 20 De ahí vendrán Las Águilas Blancas Sí Con dos minutos Todavía en este En este segundo cuarto Vamos a ver Si pueden O intentan Todavía Hacer algo Las Águilas Blancas Por lo pronto Cumplieron Con su cometido Que era anotar Ya tienen El juego empatado Y en estos momentos Y en estos momentos Manataron bien Al equipo De los Cheyennes Que con castigos Y todo No pudieron Seguir haciendo daño Sí Empezaron Con ese castigo De Foul personal De Águilas Blancas Que los puso En una gran posición En el emparrillado Sin embargo Después vino Una serie De castigos De parte De Cheyennes Y bueno Pues ahí mismo Ellos cometieron Los errores Ahora vienen Las Águilas Blancas En su propia Yarda 20 Desde ahí Vendrán Con esta Ofensiva Que podrá ser La última De esta primera mitad Sale a un lado Jiménez Por el costado derecho Ahí el pase Va a ser Completo Encontró Al número 81 Alejandro Mesa Segunda oportunidad Cinco yardas Por avanzar Están en la yarda 25 Los volátiles De Santo Tomás Jiménez Ahora se la da A su corredor Que encuentra un hueco Por el centro Está avanzando Par de yardas Ahí se cierra La defensiva De Cheyennes Pero ya tenía ganancia De un par de yarditas Ahí el número 5 Los Ángel Gutiérrez Con el acarreo Jugadas en serie De nueva cuenta Hay confusión Ahí en Cheyennes Sin embargo Ya les dieron tiempo De acomodarse Viene Jiménez Rolado por el costado Derecho Otra vez el pase El número 81 Y van a conseguir El primero y 10 Moviendo las cadenas Las Águilas Blancas Es interesante Cómo maneja Esta formación de trips El equipo de Águilas Blancas Porque están sumando A un slot Que se queda A bloquear por fuera Al coreback Y únicamente Buscan la zona de flat Y es así como Están moviendo las cadenas Van por el centro Ahora Buscando Un par de yardas más José Gutiérrez Otra vez Ahora colocaron Los tres receptores Del otro lado Del costado izquierdo Las Águilas Blancas Y lo vuelven a hacer Otra vez ahí La misma formación Sale Jiménez Justamente rolado por el costado izquierdo Buscando aquí Viene el pase completo Va a tener otro Primero y 10 El hombre de la recepción Fue el número 11 A la manzanilla Así es Y están buscando prácticamente Todos esos pases Rolando Ya sea hacia el lado derecho O hacia el lado izquierdo A trayectorias Que terminan hacia afuera En esta ocasión Fue un escuadra afuera En la ocasión anterior Fue un flat Son pases cortos Seguros Que está poniendo muy bien Israel Ya están prácticamente En medio campo Ahí en la yarda 45 Viene el pase rápido Peligroso Sin embargo Tiene la recepción Ganando 4 o 5 yardas Ahí el número 83 Apareció Ricardo Aviña En la recepción Otra vez jugadas en serie Se apuran Las Águilas Blancas Quieren sacar por lo menos Tres puntos más Jiménez buscando Ya hay un pañuel Es jugada gratis Ahí el pase al centro Va a ser incompleto Me parece que se dio cuenta Jiménez que ya había volado El pañuelo Por eso se atrevió A lanzar ese pase Al centro Donde había muchos jugadores Cheyennes En contra de Águilas Ahí está Juan José Arce Charlando con los oficiales Dos hombres en movimiento Bueno En la línea Por parte de Águilas Así es Dos hombres en movimiento Shift y legal Lo que marca El referee Del encuentro Segunda oportunidad Y serán 10 yardas Por avanzar Aquí están Las Águilas En la recta final De esta primera mitad Viene Israel Viene el tiempo Suelta el brazo El pase Demasiado largo Le sobró Fuerza en ese envío Al coleback De las Águilas Blancas Israel Jiménez Muy lejos De su receptor Más cerca Incluso De los hombres De Cheyennes Que estaban Siguiendo esta cobertura Mauricio Melo Uno de ellos El número 27 Y finalmente Será tercera oportunidad Ya en la recta final Apurándose las Águilas Blancas Menos de 30 segundos Lo que resta En este segundo cuarto Coloca tres receptores Del lado derecho Jiménez Atrás Tiene tiempo Sale de la bolsa Vamos a ver Suelta el pase Completo Incompleto Completo Finalmente Lo suelta al final El número 81 Alejandro Mesa Cuando parecía Que tenían ya La oportunidad De seguir conmigo En esta ofensiva Cuarta oportunidad No van a arriesgar más ¿Sabes qué Alex? Me parece que Se empezó Va a desesperar Un poco El coordinador ofensivo Raúl Mateos Gran coreback Del Instituto Politécnico Nacional Con estas mismas Águilas Blancas Porque estaba moviendo Muy bien el balón Pases cortos Se salían del terreno De juego Estaban deteniendo El reloj Sin embargo Dos pases largos Y se acaba La oportunidad Para el equipo De Águilas Blancas No sé si ese castigo Finalmente también Como que le rompió El ritmo obviamente Seguro Aquí está el despeje Ya en los últimos instantes De este segundo cuarto Vamos a ver El mote Y precisamente El jugador lesionado Que comentabas Marcos Sí ahí recibiendo Parece que es un calambre Un tirón Lo que tiene en la pierna izquierda Cuando vemos La repetición Ahí decían Ese excelente bloqueo Que le permite Avanzar Al correback de Cheyennes Tercer oportunidad Y son cuatro yardas Y son cuatro yardas De este momento De este momento La ofensiva Veíamos primero también Que brincado La línea ofensiva Y ahora es el defensivo El que intenta Adivinar el conteo De Cheyennes Y comete El offside Primera oportunidad Hasta el momento Marcos Antonio Gamboa Presión Y además va sobre la carrera Y va corriendo Libre Y será finalmente Más o menos a la altura La yarda número 9 Donde se quede El equipo de Águilas Blancas Y desde aquí vendrá Una serie ofensiva Más para ellos Sí, sobre todo Llama la atención Eso que están dentro De su yarda 10 O sea Podrías Por lo menos Unas cinco yardas más Avanzar Para dejar en una situación Un poco más cómoda A tu correback Sí, y muchas veces En estas categorías Que todavía no es mayor Todavía no es profesional Los coaches te dicen Si estás dentro De la yarda 10 Deja que vote Para que se meta A la zona de anotación No lo hace así El fielder Tenemos primera oportunidad Para el equipo De Águilas Blancas De nada cuenta Este número 15 Es el caballito de batalla Axel Mayorga Consiguiendo un buen avance En primera oportunidad Vendrá segunda oportunidad Y cuatro por avanzar Otra vez buena Ataclera del número 44 Osvaldo Canchola Que se le cuelga Ahí prácticamente El corredor Tenemos que ir a repetición Cómo lo va siguiendo Ahí le hace el candado A la altura de la cintura Termina derribándolo Desde formación Max Y en pistol Coreback Israel Jiménez Entregando A su corredor Sigue moviendo las piernas Sigue hacia adelante Vamos a ver Dónde colocan el balón Los oficiales Se va a quedar muy cerca De la marca del primer 10 Esta vez a carrera El balón Rodrigo Gallardo Vemos la repetición Cómo se cierra La muralla verde Ahí se quita Una taclera Pero llega rápidamente El otro jugador De Chedín Es por detrás Para detener Al jugador De Águilas Blancas Tercer oportunidad Y corto Por avanzar Pulgadas Únicamente Trips Por el lado derecho Entregan Directo A su corredor El número 5 Va a conseguir El primer 10 Y tres yardas más Buen acarreo Por parte de José Ángel Gutiérrez Para mover las cadenas Sí, buena jugada De parte de Gutiérrez Que intentaba Doblar la esquina Muestra ahí buena velocidad Vemos cómo le dan El ovoide Tenían ahí Cerrándole el carril Dos jugadores de Chillenes Pero veis Fue suficiente Para conseguir El primero y 10 Sí, se empieza a reflejar Eso que nos dijo El coach Sergio Lavanderos Que tienen Muy buenos corredores En Águilas Blancas Tres hasta el momento Haciendo un buen trabajo Conectando Con otro más de ellos Aparece De nada cuenta Axel Mayorga Número 15 Que se queda con ese pase cortito Un estop a 5 yardas Suficiente Para conseguir 7 Después de conseguir Dos yardas más Después de la recepción Se quedó un poco atrás El pase a Jiménez Y si se lo pone adelante Pudo haber ganado Un par de yardas más Segunda oportunidad Y cuatro yardas Para avanzar Pase Muy rápido Otra vez Buscando a Mayorga Le pegue en la barra El balón No reacciona Lo suficientemente rápido Para quedarse con ese ovoide Si lo atrapa Estaba prácticamente En la marca del primero y 10 Y es que prácticamente Cuando estaba Volteando hacia el coreback El balón ya venía En el aire No se pudo quedar Con ese ovoide Así que vendrá Tercera oportunidad Las mismas cuatro yardas Por avanzar Abriendo formación Max Un solo Corredor al lado Del coreback Hacia atrás Israel Jiménez Con tiempo Suelta el pase Completo Se queda con ese balón De nueva cuenta Este número 5 José Ángel Gutiérrez Adelante de la marca Del primer 10 Pues ahí están Poco a poco saliendo De la situación comprometida Con la que iniciaron Las Águilas Blancas Recordemos Iniciaron desde su yarda 9 Sigue consumiendo yardas La ofensiva Del equipo de Águilas Blancas Esta vez entregando El balón A su número 23 Rodrigo Gallardo Que consigue dos Tal vez tres yardas En primera oportunidad Ahí vemos el staff Uno de ellos Alfredo Lee Acompañado de Raúl Mateos Dos de los Corebacks Que tuvieron Una buena historia Con las Águilas Blancas Gran serie ofensiva Hasta el momento Esta vez conectando Con el número 10 Armando Guzmán Trayectorias cortas Que está utilizando El equipo de Águilas Blancas Cuando vemos que Vuelan los pañuelos En el terreno de juego Me parece que se quejaba Armando Guzmán De que lo habían sujetado De la máscara Viene el reclamo De Israel Jiménez Y ahí es donde Están volando los pañuelos Pero la primera queja Vino de Guzmán Porque hizo la señal De que lo habían sujetado De la máscara No lo marcaron Se enoja Jiménez Y le están cargando El castigo a Águilas Blancas Y vemos ahí La discusión que tiene No discusión Pero si el diálogo Que tiene con Raúl Mateos Que le pide calma A Israel Jiménez Si porque Estaban teniendo Una muy buena Sera ofensiva Pero con este castigo Tercera oportunidad Ahí el momento De la recepción Se quita Un jugador Llega el segundo Y si lo está sujetando Y no lo marcaron Era un castigo Ahí que no lo marcaron Por eso El enojo de Jiménez Pero obviamente Lo reclama De manera fuerte Y le están cargando El castigo contrario Así que Una jugada mal Por donde la vean Para Águilas Blancas Y muy bien Por nuestros compañeros Que la tuvieron Perfecto el momento Con toda razón Volátiles de Santo Tomás Que vienen aquí Y con la patada Y con la patada de despeje De Águilas Blancas Sera ofensiva Siempre que logran establecer También hay un castigo Para los Cheyennes Se complica de Águilas Blancas Para atrás más Y son 13 yardas Y son 13 yardas Y es que lo lleva La presión de los jugadores El equipo de Cheyennes Y sí me parece que Intentó deshacerse del balón Tadeo Reyes Porque estaba Tadeo Reyes Muy cerca El número 33 Del equipo De Águilas Blancas Es por eso Que se provoca Ese fútbol Y va a tener que despejar El balón En este momento El equipo de Cheyennes Tiempo fuera Para Águilas Blancas Quemando su Primer tiempo En esta segunda mitad Los volátiles de Santo Tomás Hacer cuarta oportunidad Cuando comienza Hacer viento Aquí en El Wilfrido Maceo Precisamente Va a favorecer A Cheyennes Con esa Si deciden hacer Esa patada De despeje Y para la gente Que está en la tribuna El viento Obviamente Refrescante Y aquí vemos Un panorama Precisamente De esa tribuna Que es Del lado de Los visitantes Que en este caso Son Las Águilas Blancas Bueno Muy cerrado En este inicio De temporada Para ambos equipos Ya arrancó la temporada El día de ayer Con el triunfo De Linces Sobre los lobos De la autónoma De Coahuila 35-20 Y los lobos De la autónoma Que también hacen su debut Intermedian La categoría 1 Del grupo 1 Que buena patada En esta ocasión Por parte De Axel Antonio Medina Porque está Dejando a la altura La yarda Número 15 Al equipo De Águilas Blancas Y es que El fielder No decidió Ir por recepción libre Porque dejan botar El ovoide Y a final de cuentas Ahora van a estar Encajonadas Las Águilas Blancas Ya son dos jugadas Dos despejes En los que Podrían haber hecho Tomar una mejor decisión Los jugadores De Águilas Blancas En el anterior Los dejan Daba la impresión Que podían haber salido Habían poder intentar El regreso de patada Y en esta Que dejan botar El ovoide Y los dejan encerrados Si, ahora A diferencia De la primera mitad Del equipo de Chayenes Si está ganando En la lucha Por el terreno de juego Tenemos Primera oportunidad Para el equipo De Águilas Blancas Tenemos por el lado izquierdo Un acarreo Por el centro Bueno, para unas dos yardas A lo mucho Vendrá segunda oportunidad Y ocho por avanzar Para el equipo De Las Blancas Esta la repetición De esa Primera oportunidad En la que no tuvieron Prácticamente Mucho Con las tres yardas En movimiento El corredor del equipo De Águilas Blancas El engaño Que No funciona De la mejor manera Se mantiene Con el balón Israel Jiménez Y va a conseguir Unas tres yardas Vendrá Tercera oportunidad Y son cinco yardas Por avanzar El balón Ubicado a la altura De la yarda Número 20 Del territorio De Águilas Blancas Ahí le dejó Un recuerdito El número 94 Toca Que termina Afectando al torero De Águilas Blancas Jiménez Conecta bien Con su receptor En esta ocasión Es el número 83 Ricardo Aviña Quien se queda Con el balón Y se queda también Con la marca Del primero Y diez Se mueven las cadenas Para Águilas Blancas Otra vez iniciando Con buen ritmo La ofensiva De las Águilas Blancas Jiménez mostrando el brazo Ahí Un buen pase En el centro Un pase complicado Vamos a ver si los castigos No los afectan De nueva cuenta Dejándole El balón Al confiable Número 15 Axel Mayorga Que consigue Tal vez tres yardas En primera oportunidad Vendrá segunda Para el equipo De Águilas Blancas Pero siempre En esta primera instancia Cuando van iniciando Las series ofensivas De Águilas Blancas Se nota Un equipo con ritmo Pero una vez Que sobrepasan La yarda A 50 Y entran A territorio rival Las cosas se complican Para la ofensiva Del casco de Santo Tomás Y más Si le sumamos A la ecuación Los castigos Que han tenido Hasta el momento En este encuentro Aquí un Tiempo fuera Un poco más De minuto y medio Por jugarse todavía En este tercer cuarto Intenso El partido Muy parecido A lo que vimos En el primer cuarto También Con dos equipos De mucha lucha Quizá un juego Cortado también Por los castigos Sin que Alguno de los dos Pueda Pues ya Sentirse Dominador Del juego Sin que Impongan sus condiciones Y bueno Pues así está De parejo Este primer duelo Para ambos equipos Puede ser Lo que también Sea una De lo que Un adelanto De lo que veremos Durante toda la temporada Porque el nivel Yo creo que va a estar Bastante parejo Con todos los equipos De esta conferencia Sin duda Yo creo que Un poco más defensivo El juego Hasta el momento Que en la primera mitad Todavía Y yo veo un poco más Asentado a Cheyennes En esta segunda mitad Un poco Un poco más dominante Ya mencionabas Han tenido Por lo menos En este Tercer Cuarto Han tenido un poco mejor De posesión En el terreno de juego Y eso ha ayudado A los Cheyennes Sin embargo No lo han podido Capitalizar Hasta el momento Sigue en 7x7 Así que el juego Está ahí Para cualquier equipo En el alambre En el alambre todavía Segunda oportunidad Seis yardas Por avanzar Hacia atrás Creo que hizo Una muy buena decisión Porque aparte Que no No se lleva un buen golpe No pone en riesgo El balón Y consigue un buen avance Todavía Es una tercera oportunidad Veremos cuánto Pueden sacar Las aiglas blancas Tercer oportunidad Entonces Trips Por el lado derecho Desde Shotgun Jiménez El engaño Con Mayorga El pase completo Otra vez Completamente Solo Encontrando A número 83 Ricardo Aviña Y es que había Dos receptores Que estaban haciendo La misma trayectoria Y a ninguno Cubrieron Pero ahí El que se equivoca Es el número 7 Y a el Bonilla Que intenta adivinar La jugada Lo pasa al receptor No lo sigue En la cobertura Y es ahí Precisamente Donde Jiménez Identifica El receptor Abierto Y es donde Viene el pase Gran decisión Por parte de Jiménez Mejor la trayectoria Por parte de Aviña Cuidado Llegando Al corredor Otra vez Parecía que le calaban De la máscara Mayorga Que no puede hacer Nada Porque aparece Una vez más Este número 40 Satiel Joel Morales Para hacer La tacleada Atrás Llegó ahí A toda velocidad El número 49 Juan Manuel Sandoval Que por poco Hace la jugada Grande para Cheyennes Y en este momento Ya los oficiales Nos indican Que el tercer cuarto Es historia No hubo puntos En este tercer episodio 7 por 7 Se mantiene El marcador Nada para nadie Todavía Así es Las dos anotaciones Llegaron En el segundo cuarto Primero se fueron Adelante Los Cheyennes Respondieron Las Águilas Blancas En la siguiente serie Para empatar Y desde ese momento El marcador No se ha movido Incluso los equipos Colocándose Llegó de inmediato Alberto La tercera oportunidad Son cuatro receptores Otra vez Jiménez A probar el brazo Ahí en corto El pase completo Pero no hay nada Rápidamente le cayeron A Rodrigo Gallardo Y aquí está La historia Que se ha repetido En muchas series De este encuentro Lalo Ya lo comentabas Llegan a esta parte Del terreno de juego Y las cosas Se le complican A las Águilas Blancas Si no sé si es La concentración Del equipo de Águilas Blancas O también Juega el factor De que el equipo De Cheyennes Se crece en este momento En esta zona Del terreno de juego Pero en esta jugada De pase pantalla No había nada que hacer Apareció de inmediato El gran linebacker Saltiel Joel Morales Para hacer Una jugada más Y ahora son los Cheyennes Con esta patada El bote Finalmente deciden Tomarlo en la yarda Cinco Riesgoso Obviamente Rápidamente Le cayeron A este hombre El número 3 David Emanuel Ramírez Y ahora son los Cheyennes Los que tienen Una situación Comprometida En este Cuarto cuarto La primera serie Para ellos En este último capítulo Hay que remarcar Sin duda El trabajo Hasta el momento Por parte de este Número 40 De Cheyennes Ha sido La pieza fundamental La piedra angular De la defensiva Del equipo de Cheyennes Ha estado por todo El terreno de juego Tanto en jugadas De pase Como en jugadas De acarreo Si tiene que presionar Al coreback También lo hace De gran manera Está demostrando Un gran nivel Este número 40 Rumbo a lo que puede ser Su liga mayor Tiene un gran equipo Defensivo También ya veíamos Osvaldo Canchola Y a Jamanuel Santoval Otros dos jugadores Que se han pasado listas El día de hoy Con una gran actuación En esta primera oportunidad Lo intentaron por tierra Con Ángel Lira Ganando algunas yardas Y fíjense compañeros Que tenemos un cambio De coreback Por parte del equipo De Cheyennes En esa jugada Participó Pablo Vadillo El número dos Ya no está en el terreno De juego En este momento Edgar Rodríguez Que a mi parecer Lo había estado Haciendo bastante bien Hay que ver Si no es una lesión No se alcanza A ver dónde Dónde se encuentra El coreback Que inició este partido Entonces aparece Pablo Vadillo Este hombre Número dos Y aquí están Con esta segunda oportunidad El balón suelto Y lo tienen las águilas Me parece que es de águilas blancas Aparte hay un jugador lesionado Ya rápidamente entran las asistencias Pero de confirmarse el balón Parece que se la están dando A Cheyennes Así es Pero muy cerca Las águilas blancas De hacer la jugada grande Hubiera sido Pues prácticamente Podría haber sido La jugada del partido Por la posición del emparrillado Donde fue el balón suelto Y parece que precisamente Edgar Rodríguez No está lesionado Está al lado del head coach Ahí está la repetición Si es fombole Si es fombole Lo tenía ahí el número 93 Sin embargo Se lo terminan por arrebatar No se alcanza a ver El número del jugador De Cheyennes Que parece que ahí en el Es el del 60 69 me parece que es El jugador de Cheyennes Que finalmente Termina quedándose Con el ovoide Carlos Espejel Me parece que es el hombre Que al final de cuentas Recupera el balón Para Cheyennes Y aquí está este hombre El número 44 De ahí las blancas Pedro Rodríguez Y sale ya afortunadamente Por su propio pie Primera oportunidad Para el equipo De los Cheyennes El centro un poco alto Lo alcanza a controlar Y cayeron Cayeron por abajo A Pablo Vadillo Que gran trabajo Por parte de Tadeo Reyes Este número 33 Cayéndose y todo Hizo la jugada Una gran penetración Porque parecía Que le iba a dar la vuelta El coreback Pablo Vadillo Sin embargo Con una mano Lo alcanza a tropezar Y vaya jugada espectacular Que nos regaló Segunda oportunidad Para los Cheyennes Que están tratando De armar una buena serie Constante Para ver si pueden Recuperar la ventaja Del marcador El pase es Incomplendo Vaya error Por parte del receptor Que sintió la presencia Del defensivo Y no se puede quedar Con el envío Emilio Alvarado Fue el responsable Le pierde la vista Allá al ovoide Al momento que él Siente que ya tiene El ovoide Ve ahí la repetición Intenta voltear Intenta girar Antes de tener El control del ovoide Y es donde pierde De vista el balón Y es por eso Que no logra controlarlo Como duelen Cuando te sueltan Esos pases Sobre todo porque Estaban delante De la marca Del primero y diez Ahora obligan A que venga Una tercera oportunidad Y largo Los fundamentos Primero atrapa Y después correr Tres hombres De lado izquierdo Aquí está Padillo Suelta el pase Es completo Tienen el primer Y es Apareció ahora Sí en la recepción Ricardo Aldair Sánchez Para quedarse Con el envío Y mantienen Viva la ofensiva Los Cheyennes Creo que ahora El equipo de Cheyennes Está apostando Por un coreback Que tiene más brazos Que se sabe plantar Mejor en la bolsa De protección Y tiene la paciencia De encontrar a sus receptores No tanto así Lo que estaba haciendo Edgar Rodríguez Un jugador más explosivo Que corre bien Puede encontrar A sus receptores Rolando Pasando sobre la marcha Me parece que En el caso de Pablo Vadillo Puede ser un coreback Más de bolsa de protección Y aprovechar los pases Y aquí está Vadillo Se quita el primer contacto Pero después No puede hacer mucho Incluso va a perder Va a perder un par de yardas Será segunda oportunidad Para el equipo de Cheyennes Buen trabajo A la defensiva De Aguilas Blancas Número 92 José Madriz Valderrama El hombre que hizo La tacleada Y la gente Prendida Porque ya decíamos Hay Una gran rivalidad A pesar de ser Equipos de la misma Institución Bueno pues existe Una gran rivalidad Y ahora pues Unidos las aficiones De Cheyennes Y de Borros Blancos Apoyando a este equipo De Cheyennes Frente a las Aguilas Blancas El marcador empatado A siete Aquí está La segunda oportunidad Del pase Demasiado largo No pudo quedarse Con el envío Unos instantes Ahí pedía Interferencia Este hombre Pero También le toquen las manos También creo que Podría haber Hecho quizá un poquito más Emilio Alvarado El hombre que Se equivoca En la recepción Hace un par de jugadas Vemos la repetición Ahí el pase Sí Parece que podía haberse A lo mejor aventado Estirarse un poco más Tenía pegado ahí El defensivo de ahí Las Blancas Pero ya le había sacado Un cuerpo Le faltó un poco más De ambición En esa jugada A Emilio Alvarado Tercer down Tercer oportunidad Son doce para avanzar Para los Cheyennes Y siguen los controles Pablo Vadillo Que no se ha visto mal En estas primeras oportunidades Que ha tenido No se ve Un coreback Un buen toque Con buen brazo Con buen timing También con sus receptores Ahí están Cuatro receptores Colocados por el coreback Vamos a ver La jugada que mandan Desde la banca Ya ajustando Ahí las Blancas A la defensiva Aquí está Vadillo Ya sale de la bolsa Tiene que venir Con el pase Es incompleto No pudo encontrar A David Emanuel Ramírez Que el número tres Que era el hombre Que estaba más cerca De ese envío Así que tendrán que despejar En esta cuarta oportunidad Los Cheyennes Comportándose hasta el momento La defensiva De Águilas Blancas Vemos la repetición Tuvo tiempo Vadillo Sale rolado Por el costado derecho Buena persecución De parte de Águilas Blancas Y ahí buscando Al número tres Sin embargo Estaba pegado El siete De Águilas Blancas Juan Estrada Cuando hay un jugador Lesionado Parece que es el Setenta de Águilas Blancas Que están Recibiendo en este momento La atención médica Óscar García Ahí está rápidamente La atención Incluso Pues llegó gente De burros También De Cheyennes A auxiliar No estaba pegado Del lado De la banda De Cheyennes Y ahí están Tomándose el tiempo Para revisarlo Esperemos No sea nada De cuidado Un golpe Simplemente Y a regresar Al terreno Se pone de pie Siete por siete Un gol De campo Puede finir Todo en este primer Juego de temporada Regular Pues ahí están Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Las Águilas Blancas Se nos ve Estados Unidos Este hombre Este hombre Y finalmente en el intento De ir a pelear El Oboide Es el momento El que le gana Más ambicioso El defensivo De Cheyennes Se termina quedando Con el Oboide Pero recordar Que ya había cambiado También otra vez Había hecho lo mismo Cambió de Corea El equipo de Águilas Blancas Cuando vemos aquí Precisamente A Marco Alcalá Que es el hombre Al que le interceptan Finalmente Tomando el lugar De Israel Jiménez Buscando darle Una variedad Bueno pues Viene esa intersección Antideportiva Desafortunadamente Hay uno Quince yardas De castigo Primero y diez Y ahí está Aparte Aparte del castigo Cuando ya estaba En el suelo Le pegaron Sí Lo vimos Y bueno Que gran oportunidad Para el equipo De los Cheyennes Están en la yarda Veinte En territorio De las Águilas Blancas Y se mantiene Pablo César Badillo En los controles El número dos Para los Cheyennes Aquí está Esta primera oportunidad Lo van a intentar Por tierra Buen corte Buen corte Otra vez Y van a tener El primer gol Que increíble Agarreo Por parte de Ángel Lira Cardona Cambió tres veces De dirección Primero para el lado izquierdo Regresó al lado derecho Atacó al centro Y consiguió la marca Del primero Y gol Está tocando ya La puerta El equipo de Cheyennes A repetición Ese corte Es sensacional Y después Todavía tiene Los arrestos Suficientes Para seguir jalando Las piernas Y ganar Y ganar más yardas Arrastró al número 43 4 5 yardas Para lograr Estar tocando La puerta Puede ser La jugada Del partido La serie Más importante Para Cheyennes Y lo que va De este encuentro Aquí El engaño Decide ir Personal Padillo Aquí está Entrando Casi a las diagonales Pero lo refieren antes Si se queda en la yarda Uno Y también tiene que empezar A plantearse el equipo De Cheyennes Consumir la mayor cantidad De tiempo En esta serie ofensiva Para dejarle El menor tiempo posible El balón Al equipo de ahí Las blancas En dado caso Que busquen Anotar Y que precisamente Los Cheyennes Consigan en esta serie ofensiva Los 6 puntos Si todo le queda tiempo Más de 6 minutos En este último cuarto Así que están cerca Ya Cheyennes De irse arriba En el marcador Vamos a ver Si pueden consumar Esta ofensiva Segunda oportunidad Aquí está Padillo Ya la formación Tiene tres receptores Del lado izquierdo Decide ir por tierra Y por tierra Están entrando Hasta las diagonales Ahí está la anotación De Cheyennes Que toman la ventaja En este partido Y se van adelante 13 por 7 Con el acarreo De este hombre Que en la última serie Fue importantísimo Ángel Ira Cardona Coronando Ofensiva También empujándolo Hacia la anotación Pagando el precio Las águilas blancas Los errores Que están cometiendo Hasta el momento En este encuentro Así que se encuentran Abajo ya 14 por 7 En este último cuarto Cheyennes Quiere llevarse la victoria En su debut En la liga Intermedia De la UNEFA Vamos a ver Si pueden mantenerse Arriba del marcador Por el momento Ya están Arriba 14 por 7 Y al reloj Le quedan Un poco más De 6 minutos Así Que es el tiempo Que tiene Águilas blancas Vamos a ver Si pueden Llevar una buena serie Que les ha costado Trabajo Durante todo el partido Ahora también El equipo de Águilas blancas Defensivamente hablando Ha tenido sus oportunidades Porque ha habido Dos fumbles Que no han podido Recuperar El primero del coreback Edgar Rodríguez Después el corredor Soltó el balón Estaba el balón ahí Ese último parecía Que tenían todo para recuperar Y fue un jugador Del equipo de Cheyenne Es quien lo consiguió Recuperar También eso te habla De la ambición Que tienes por ir por el balón Y por supuesto Sigue la gente Manifestándose En nuestra página De Facebook Live Saludos a Esteban Villafán Hasta Los Ángeles, California Uy, cuidado aquí Con problemas otra vez Y le cayeron rápidamente No pudo hacer más Andrés Flores Primero le rebote El balón en el pie Y después Un poco descontrolado Ya no puede Seguir avanzando La yarda 17 Comenzará la ofensiva De las Águilas Blancas Una serie Que tiene que ser Pues Constante Y sobre todo Muy efectiva Sí, mantener la concentración Sobre todo Porque todavía queda tiempo En el reloj de juego No se deben desesperar Vamos a ver si lo pueden conseguir En esta cera ofensiva Aquí está la primera Oportunidad Y se mantiene todavía Marco Alcalá A pesar de la intercepción Le dan la confianza Para seguir al Coleback Que no inició como titular Pero que está tomando los controles Y en qué momento Tiene la responsabilidad De la ofensiva De Águilas Blancas Y el engaño Se ha subido ahí No pudo sacar el pase Y otra vez Aparece este número 49 Del equipo De los Cheyennes Haciendo un buen trabajo Quedándose con la captura Juan Manuel Sandoval Deteniendo atrás Al coreback Hombre lesionado Otra vez Es un jugador De Águilas Blancas Ahí están Atendiendo a este hombre Restan Un poco más de cinco minutos El marcador 14 por 7 Aquí en el Gulfrío Macío A través de la señal De Canal 11 Y a través también De Facebook Live Llevándoles el arranque De la temporada 2018 De la categoría Intermedia de la UNEFA Ya se pone de pie El jugador De las Águilas Blancas El número 50 Kevin Gerardo Morales Está ya El vuelo Del lado De los Cheyennes La tribuna En esta ocasión Es local Los Cheyennes Pintados de verde En esta nueva etapa Ya con Jugadores integrados De burros blancos Formando un solo equipo Sale del terreno de juego Cuarta oportunidad Y a despejar El equipo De Águilas Blancas No tuvieron fortuna Las Águilas No hubo Idea en esta serie Y ahora se les complica más Porque ahora tienen que detener A Cheyennes Tratar de hacerlo Lo más rápido posible Para tener todavía Ellos tiempo Y una ofensiva más Que puedan coronar Con una votación Porque no les sirve De nada Un gol de campo Está la patada Que sigue votando Y que va a terminar Por ahí De la yarda Veintiséis La detienen Las Águilas Blancas Desde ahí comienza La ofensiva Del equipo De los Cheyennes Que si logran Llevarla bien Creo que puede ser Ya el fin Del partido Vamos a ver Tiene que controlar El reloj de juego La escuadra Del coach Tepo Ríos Resta Cuatro treinta y cinco Cuatro treinta y cinco Y tienen los jugadores Para hacerlo Sí Sí Porque como se ha mostrado El plan de juego En este partido Sobre todo En la segunda mitad Cuando han combinado La carrera Con los pases Creo que se ha visto bien El equipo de Cheyennes Y creo que tiene los hombres Para hacerlo Vamos a ver Si se mantienen Los cambios ahí Ahí están Por tierra Tratando de Ganar yardas Fue Pablo Vadillo Precisamente Que se mantiene Como coreback Tomando el lugar De Edgar Rodríguez Que fue el hombre Que inició este partido Pero finalmente Cheyennes Ya tiene la ventaja Catorce por siete Segunda oportunidad Son unas Ocho yardas Por avanzar Para el equipo Verde Por tierra El centro No hay nada Para Cheyennes En esta oportunidad Buen engaño Ahí Del equipo De Cheyennes Con el acarreo Por el costado derecho Terminan corriendo Por el centro Que ellos En lo suyo Consumiendo el reloj Acercándose A los tres minutos Para que termine Este encuentro Va a ser tercera oportunidad Así es Lo más importante Para ellos Es consumir el reloj De juegos Y no pueden Convertir Si no pueden Convertir en esta Tercera oportunidad También patearían Y la defensiva Entraría a hacer su trabajo Como lo han hecho Durante toda esta segunda mitad Porque además A pesar de que ha estado Un buen tiempo La defensiva de Cheyennes No se ve cansado Pase Decide Largo Vamos a ver Muy muy largo Sobró un poco de brazo Buscando a este hombre Número 88 Emilio Alvarado Pase No es completo Por parte de Pablo Abadillo Así que será Cuarta oportunidad Y a despejar Y entonces Tocará el turno A la defensiva De Cheyennes Tratar de cerrar Este encuentro Vamos a ver Qué ajustes Puede hacer Sergio Lavanderos Para que reaccione Las águilas blancas Por su parte Cheyennes Se ha visto mejor Desde el tercer cuarto Se empezó a ver mejor Más dominante Lograron esa anotación Con la cual Se encuentran ya arriba En el marcador Vendrán ahora Con la patada De despejo Sin duda Y sobre todo A la defensiva Se ha visto mucho mejor El equipo De Cheyennes En esta ocasión La patada no es buena Sale Más o menos A la altura De la yarda Número 37 Aproximadamente Desde aquí vendrá El equipo de águilas blancas Con una buena posición De terreno de juego Una patada corta 2.52 Lo que resta en el reloj Así que Tiene tiempo Águilas blancas Pero Necesita ser efectivo Y necesita mostrar Pues mucho más De lo que hemos visto Del equipo En este partido Sin duda Pero lo van a hacer Contra una defensiva Que hasta el momento Se ha mostrado Bastante Bastante agresiva Ahí está Joel Morales También Ormanto Martínez El responsable De la intercepción Y sobre todo Juan Manuel Sandoval Que ha sido Una pesadilla Para los dos corebacks Que hasta el momento Han curado De águilas blancas Creo que Israel Jiménez Se vio mejor Estaba al mando De la ofensiva De águilas blancas Se movía un poco más Águilas blancas En este momento Este coreback Que entró Marco Antonio Alcalá Ha hecho muy poco Para poder Mover al equipo Y creo que Ya le está tomando La medida Al tackle izquierdo Precisamente Este número 49 Juan Manuel Sandoval Ya van en varias ocasiones Que no puede hacer Su trabajo El tackle izquierdo Pase En la segunda oportunidad Finalmente Es completo Vamos a ver Si le da un poco De confianza A Marco Antonio Alcalá Que recordemos Es el hombre Que sufrió la intercepción Y que después Convirtieron en Anotación Los Cheyennes Con la que están ganando Pasando algo importante Está saliendo Del terreno de juego Y se ve lesionado Juan Manuel Sandoval El número 49 Interceptado Es interceptado Y esto va a ser Prácticamente el partido Para los Cheyennes Segunda intercepción Ahí hay un fútbol Vamos a ver De quien es el El obol Finalmente Para Cheyennes Ya Lo están marcando Los oficiales Y bueno Pues aquí están Los Cheyennes Muy cerca De concretar La primera victoria De la temporada Costa de las Águilas Blancas No sé si estarán De acuerdo conmigo Compañeros Pero La entrada Precisamente De este Número 2 Marco Antonio Alcalá Mendoza Se ha visto Reflejada En caso negativo Para el equipo De Águilas Blancas Dos intercepciones Por parte Del número 2 Están acabando Con las aspiraciones De Águilas Blancas Un minuto 55 segundos 1.55 En esta serie Va a terminar Todo para El equipo De Águilas Blancas A menos de que Ocurra un Milagro Pero creo que Cheyennes Está listo Ya para Alzarse Con la primera Victoria de la temporada Sí, Cheyennes Y día prácticamente Por un primero y diez Para consumir Todo el tiempo En el reloj Y consumar La victoria Sería prácticamente Pues una campanada Tomando en cuenta Que la temporada pasada Solamente tuvieron Una victoria A lo largo De toda la campaña Aquí está Por tierra Consiguiendo El primero y diez Y quieren más Los Cheyennes Buena carrera En esta oportunidad Con Saúl Fragoso Aunque hay un pañuelo Así es Hay un pañuelo En el terreno De juego Y parece que va En contra Del equipo De Cheyennes Número Setenta y tres Diez yardas Del castigo Repite el dado No obstante Esto mi querido Alex Me parece que La defensiva Del equipo De Águilas Blancas Ya se empieza A notar cansada Y es que ha estado Mucho tiempo En el terreno de juego Si ha estado Mucho tiempo En el terreno de juego Y finalmente También en lo moral Te pega La intercepción Te saca de concentración Obviamente Ya te hace Estar contra la pared Y además Recuperarte anímicamente Creo que ya no le alcanzó Al equipo De Águilas Blancas En este partido Si porque no No estaban teniendo Una mala segunda mitad Sin embargo Con esa intercepción Los dejaron En la yarda 30 Y de ahí Un par de acarreos Por parte de Ángel Ira Cardona Se convirtieron En la segunda anotación Otra intercepción En esta acera ofensiva Y están dejando Ya en territorio rival A los Cheyennes Aquí están Empiezan ahí A calentarse Un poco las cosas En la línea Tiempo fuera Que pidió La gente De Cheyennes Ya Las cosas Están para Que terminen En cualquier Momento Un poco Un poco Más de un minuto Lo que resta Quizá un par de jugadas Más Y se acabará Este encuentro El primero Para Cheyennes En la temporada 2018 De la intermedia Resta Un minuto 45 segundos Le queda un tiempo Fuera A cada equipo Ya escuchamos Al referir Juan José Arce Lo que resta En este Partido 1-45 Y todavía Un tiempo Fuera Para Estos equipos Cada uno Y hay que recalcar Alex El gran trabajo Por parte del equipo De Cheyennes Y dan un poco La razón A la institución Del Politécnico Nacional De tomar la decisión De unir A estos dos Grandes equipos Burros Blancos Y Cheyennes Para ser un solo Representativo De Zacatenco Está dando frutos En este momento Se ve un equipo Bastante unido Que hace las cosas bien Que tiene talento Tanto del lado ofensivo Como del lado defensivo Están haciendo bien Las cosas Para llevarse Un gran encuentro Contra uno de los favoritos Sin duda Como lo es Águilas Blancas Y sale la jugada Simplemente Colocar la rodilla Hace down Para que siga El reloj de juego No más tiempos Fuera para el equipo De Águilas Blancas El equipo de Águilas Blancas Quema su último tiempo Fuera 1'37 1'37 Ya no tiene Como detener El reloj de juego El equipo De los volátiles De el casco De Santo Tomás Viene Segunda oportunidad Si ya son muchas yardas Por avanzar Pero eso no le interesa Al equipo De Cheyennes Que únicamente Tiene en el terreno De juego La formación Victoria Una vez más Pablo Vadillo Con la rodilla Al suelo Para que se consuman Ahora sí Los últimos segundos En el reloj La segunda jornada El equipo De las Águilas Blancas Estará enfrentando Al equipo De Lobos De Coahuila Una visita Complicada Mientras que El equipo De los Cheyennes Estará enfrentando Al equipo De los Leones De la Autónoma De la Nahuac México Sí que también Va a ser Una Incógnita Lo que vayan A hacer Los Leones Apenas Integrándose A la categoría Intermedia Como el año pasado Lo hizo la categoría Mayor Haciendo un gran trabajo Hay un gran programa De fútbol americano Allá en la En la Nahuac Del Norte Una vez más Una rodilla al suelo Se hacen de palabras Ahí los jugadores Tanto la línea ofensiva Como la defensiva Y es que claro Son dos hermanos De institución Que el día de hoy Estaban buscando Su primer victoria En la temporada Mucha rivalidad Y obviamente Hay mucho pique Entre estas dos Escuadras Y ya Marcos Está listo Ahí en el terreno De juego Para tener las entrevistas Del final del partido En estos momentos Llega finalmente La victoria Para el equipo De Cheyennes Que se impone A las Águilas Blancas 14 por 7 En este primer encuentro De la temporada 2018 De la Intermedia El equipo De Zacateinco Sacando La primera victoria Importante Ante las Águilas Blancas Que tendrán Una semana complicada Y mucho para trabajar Sin duda Yo diría Un juego Bastante inteligente Por parte Del staff De coacheo De los Cheyennes Sabían de su gran defensiva Sabían que podían Dominar El juego Con su gran ataque Terrestre Sobre todo Lo hecho por Ángel Ira Cardona Es verdaderamente Digno De sobresaltar Y de esta manera Poco a poco Fue mermando A la defensiva Del equipo De Águilas Blancas Hasta sacarla De sus cabales Y ya no pudieron Hacer nada más Al final También creo que Pegó mucho La sustitución De Core Vax En el equipo De Águilas Blancas Me parece que Israel Jiménez Core Vax titular Estaba haciendo Un buen trabajo Y no veo Un momento En específico Donde El equipo O el staff De cocheo De Águilas Blancas Haya decidido Cambiarlo por Marco Antonio Alcalá Fue un momento Una decisión En la que A lo mejor Quisieron Buscar alguna Variante Y desafortunadamente Le toca La mala fortuna De ser el protagonista De esa jugada Que marque el rumbo Del partido Porque es la intercepción Primero Los Cheyennes Con Esbaldo Vamos a verlos Haciendo Una buena actuación Muchas gracias Ahí están las palabras De Osvaldo Canchola Osvaldo Canchola Jugador del equipo De los Cheyennes Que se llevan Esta victoria Si La meta Ya lo comentaba Lalo Pues llegar a playoffs Primero Creo que es una meta Realista Para el equipo De Cheyennes Sobre todo En este año Que pues Están adaptando Se van tratando De hacer Un equipo Sólido Sobre todo En la parte De la relación No es fácil Llegar de burros Integrarte a la dinámica De Cheyennes Integrarse a la misma Dinámica Los dos equipos Y creo que Ese es el primer reto Que ya por lo menos Con esta victoria Les da ese plus De tener la confianza De sus compañeros Y trabajar como equipo Si precisamente Lo hace aún más valioso Precisamente por eso Que comentas Por esta unión Que se tuvo que hacer De parte de la institución A lo mejor Los jugadores La afición Los coaches A lo mejor No lo querían En primera instancia Se tiene que hacer Pero han demostrado Una capacidad De unión Una capacidad De adaptarse A cada uno De los estilos De los coaches A cada uno De los estilos De las instituciones De los equipos Lo han hecho De buena forma Y por eso Tiene aún más valía El resultado Que acaban de conseguir En este momento En contra de Aguilas Vamos otra vez Al terreno de juego Ya está Marcos García Adelante Marcos Con otra entrevista Gracias compañero Estamos con Roberto El Tepo Ríos Roberto un triunfo importante Importante empezar Con el pie derecho Esta temporada Sí claro Siempre empezar ganando Es la punta de Aguilas Es la punta de Aguilas De la punta de Aguilas De Roberto Ríos El día de hoy El head coach ganador Se lleva Esta guerra civil Entre equipos Del Instituto Politécnico Nacional Regreso con ustedes Compañeros Bueno pues ahí están Las palabras Del head coach Del equipo de Cheyennes Gran victoria La que se llevan En este momento Contra un gran sinodal Como sin duda lo es Aguilas Blancas Muy bien coachado Por el coach Sergio Lavanderos Todos pensábamos Que el equipo de Aguilas Blancas Se llevaría Este primer encuentro Sin embargo El día de hoy Cheyennes Mostró unión Mostró nivel Mostró talento Agresividad A la defensiva Sin duda Y por eso Se está llevando Este gran resultado En la primera jornada De esta Liga intermedia Onefa 2018 Si iniciar ganando Siempre va a ser Muy importante Porque te da la oportunidad De iniciar con confianza Y sobre todo Tener una semana En la que puedes trabajar Mejor obviamente Con mejor ánimo Las cosas como se dieron En este partido Creo que para Aguilas Blancas Dejó una semana Complicada En la que tienen mucho Que analizar Porque no caminó Prácticamente el equipo Realmente no se vio Mucha idea De lo que quiere este equipo Viene ese error De la intercepción Desafortunadamente Para este joven Fueron dos intercepciones Las dos las sufre él Y ahí marca la diferencia Sobre todo Que es una intercepción Que pesa Porque finalmente Se convierte En puntos Por parte de Cheyennes Y es la victoria Para el equipo rival Sin duda Y vamos a ver Que tiene que decir Al respecto El head coach De Aguilas Blancas Sergio Lavanderos Ya está con nuestro compañero Marcos Muchas gracias Lalo Estamos con el coach Sergio Lavanderos Head coach De Aguilas Blancas Coach Una derrota dolorosa El día de hoy Por lo que implica Caer ante el hermano De institución Y también ¿Por qué El partido De inicio De temporada? No pues Como dices Muy dolorosa Esta derrota Pero a sacudirnos Vamos a preparar Desde mañana El partido De Lobos Lo más pronto posible Dejar atrás Esta derrota Pero claro Tenemos que corregir Todo lo mal Que hicimos Que fueron muchos castigos Regalamos el balón Al último Y el equipo Aprovechó El equipo contrario Dicen que muchas veces También se aprende Más de las derrotas Que de las victorias ¿Qué aprendió el día de hoy? Aparte ya nos dice Los ajustes Que hay que hacer ¿Qué le gustó del equipo? ¿Qué hay que reforzar? No pues Me gustó del equipo Que no dejó de pelear O sea Era un juego muy difícil Todos los cuatro cuartos Estuvo peleando Pero lamentablemente Nuestros errores De concentración Castigos Nos hundieron Perfecto coach Lo dejamos que siga Con el equipo Gracias Ahí están las palabras De Sergio Lavanderos Obviamente molesto Después de la derrota El día de hoy A nadie le gusta Empezar con una derrota Un descalabro En la temporada Y vamos a ver Si pueden levantarse Para la próxima semana Bueno pues Esperemos Que así sea Que el equipo De Águilas Blancas Después De esta derrota Siga trabajando Para llegar A los primeros planos Que sin duda Tiene el talento Y la disposición De hacer Vamos con el resumen De lo que fue Este partido En el que los Cheyennes Logran sacar la victoria 14 por 7 Sobre las Águilas Blancas Un primer cuarto Muy trabado Con muchos errores Muchos castigos Por parte De los dos equipos La mayoría Fueron de los Cheyennes Que no lograban Asentarse en el terreno De juego Pero finalmente Llegó La segunda parte Del encuentro El segundo cuarto Y fue cuando Cayeron Las anotaciones En este partido Se empezó a ver Un equipo de Cheyennes Más dominante Defensivamente También ofensivamente El trabajo De Ángel Ira Cardona El corredor Número 6 Del equipo De Cheyennes Es digno De resaltar Prácticamente Durante 3 cuartos Estuvo dentro El coreback Número 12 Edgar Rodríguez Haciendo un buen trabajo Aprovechando La velocidad Que tiene Este coreback Y del otro lado Del otro lado Águilas Blancas Intentando Con este coreback Número 19 De primer año Israel Jiménez También conectando pases Pero nunca Se vio lo suficientemente Peligroso El equipo de Águilas Blancas Estas son las que decíamos Que Águilas Blancas No aprovechó Fueron dos Balones sueltos Que tuvieron ahí En sus manos Y que dejaron Que la gente De Cheyennes Recuperara Para fortuna De los verdes Así es A diferencia Del equipo de Cheyennes Que tuvo dos intercepciones Y sobre todo La primera Fue fundamental Para conseguir La anotación Del triunfo Aquí están Ya Acciones De esta Primera mitad Todavía Esa fue una gran Patada de despeje Por parte de Axel Antonio Medina Para encajonar Al equipo de Águilas Blancas Que no obstante Eso salió De esa zona Sin embargo Otra vez Los castigos Los echó para atrás Y no pudieron Aprovechar Sus buenas posiciones De terreno de juego En el tercer cuarto Ahí veíamos A Israel Jiménez En los controles No tenía A quien lanzar Se abrían Los espacios Aquí tenía Todo el tiempo Del mundo Un buen pase Que finalmente Iba a ser Incompleto Varios pases De Israel Se los soltaron Sus receptores Si sin duda Y después vimos El cambio De coreback Precisamente Israel Jiménez Salió del terreno De juego Y entró Marco Antonio Alcalá Mendoza Que desafortunadamente Para este número 2 Del equipo de Águilas Blancas Para él Fueron las dos Intercepciones Pero también vimos Cambio de coreback En Cheyennes Porque salió Edgar Rodríguez Alvarado Y entró Pablo Badillo El número 2 Un coreback Que se vio mucho más Cómodo En la bolsa de protección Buscando a sus receptores Aquí está precisamente Badillo ya En Las acciones De la segunda mitad Cuando había tomado ya El control De Los Cheyennes Viéndose bien Hay un pase Arriesgado Y sobre todo El hombre que se llevaría También Las Palmas Es este hombre El número 6 Ángel Ira Que fue fundamental Para el triunfo Del equipo De los Cheyennes Con su Elosividad Al correr Esa jugada En la que consiguen La anotación Los ponen Primero y gol Aquí está La intercepción Precisamente Era el primer pase Por parte de Marco Antonio Alcalá Un pase Donde había mucho tráfico A la zona De linebackers Había 3 jugadores Se queda con Ese balón El número 44 Osvaldo Martín Y después Lo que comentabas Ángel Ira Cardona Haciendo un gran trabajo Primero un acarreo Un segundo Para la anotación Y así conseguía El equipo de Cheyennes Ponerse al frente En el marcador Y esta que sería La anotación definitiva Para llevarse el resultado Sí, ahí la gran jugada Que los colocó Con el primero y gol Y después coronaría Con esa anotación Ángel Ira El punto extra Era bueno Y estaban Colocándose Los Cheyennes Con la ventaja Ya lo demás Sería historia Porque tendrían Todavía la oportunidad Las Águilas Blancas Pero vendría Otra intercepción Otra vez Para este joven Que tomó los controles Del equipo De volátiles De Santo Tomás Marco Antonio Alcalá Sin duda Sin duda Esa fue Una de las claves En este encuentro La entrada Del número 2 Negativo ¡Suscríbete!